Muy bien, recuerda, doctores, vamos a comenzar con adaptación rápidamente, por favor, atento, ¿ok? Vamos. ¿Cuáles son las características del primer periodo de adaptación? Es decir, el primer periodo de la actividad de Desmond, que recuerda que es del año 1966, ¿no? Es de 0 a 15, 30 minutos, va con una frecuencia cardíaca por encima de lo normal, ¿ok? Aquí es por encima de 160, ¿ya? Por encima de 160, por favor, ¿ya? Y la frecuencia respiratoria por encima de 60. Y el sensorio está muy alerta, ¿ya? Este es el tiempo, esta es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el sensorio. Muy bien, con respecto a la siguiente, el periodo de poca respuesta, ¿no? O periodo, el segundo periodo de adaptación, el tiempo de 15, 30 minutos a 2 horas, la frecuencia cardíaca baja menos de 120, más o menos entre 100, 100 y 120, la frecuencia respiratoria baja de 40, o sea, más o menos 30, 40 por minuto y el sensorio entra en sueño, se queda dormido, ¿ya? El tercer periodo, ¿ya? Acá ponle, por favor, tercer periodo, ¿ya? El tercer periodo, o también conocido como segundo periodo de reactividad de Desmond, ¿no? Su tiempo va de 2 horas a 4 a 6 horas, según lo que ya vino en pregunta de examen, por favor, ¿ya? La frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y el sensorio son variables para que se vayan regulando en las siguientes horas, ¿ya? ¿Cuánto por ciento de los recién nacidos nacen, no pasan bien su periodo de adaptación? ¿Cuánto era? El 90 por ciento, ¿ok? El 90 por ciento pasa bien la pre-adaptación, o tienen APGAR más de, APGAR 7 a 10, o sea, APGAR adecuado, o que responden con 3 sí a las 3 preguntas, no te olvides. En la adaptación cardiovascular, el recién nacido pasa de una circulación fetal en paralelo a una circulación continua o en serie, esa es la circulación del adulto, ¿ya? Muy bien, es decir que ya desaparecen los shant, no te olvides que los shant de la circulación fetal viene a ser el conducto venoso de arancio, el foramen oval y el ductus arterioso, el cual su flujo va de derecha a izquierda, ya que el lado derecho del corazón domina en la circulación fetal. Después de nacer, ¿qué ocurre en la resistencia vascular pulmonar y la periférica? Recuerda que la pulmonar estaba alto y la periférica estaba abajo, al nacer, más bien cambia, la pulmonar disminuye y la periférica aumenta. La eliminación del líquido pulmonar por el mecanismo de absorción lo inician los canales de, recuerda que gracias a los canales de sodio llega o se llena de líquido el espacio pulmonar, pero ¿cómo se elimina el líquido pulmonar? Mediante los canales de sodio, los famosos ENAC, canales de sodio epiteliales, ¿ok? Muy bien, ¿por dónde pasa el líquido pulmonar que se absorbe en la adaptación pulmonar? ¿Por dónde pasaba? Te dije, recuerda que entra sodio, entra cloro y luego pasaba el agua, ¿pero por dónde pasaba el agua? Por aquaporina 5, aumenta tu nivel, aquaporina 5. ¿De qué estímulos depende la primera respiración? La primera respiración, doctores, depende de un estímulo térmico, estímulo sensorial, estímulo mecánico y estímulo químico, ¿correcto? Cuatro estímulos para que se dé la primera ventilación. Estos estímulos, ¿ok? Van a ir al centro respiratorio, o sea, al bulbo, para que se dé esa primera ventilación. ¿Quién ayuda en la absorción del líquido pulmonar? Recuerda que en la absorción del líquido pulmonar, después del nacimiento, ayuda la ventilación y la oxigenación, ¿ok? Por eso es que respira rapidito en los primeros minutos de vida y se ayuda gracias a la oxigenación también. Al nacimiento, la temperatura de recién nacido empieza a ser comandado por ¿quién? Recuerda que en la etapa intrauterina, el feto, ¿ok? no comanda su temperatura, ahí no trabaja el hipotálamo, el que le comande la madre, llegando a tener más, eh, la temperatura fetal es más de 0.3 o 0.8 por encima de la temperatura de la madre. En cambio, cuando nace, ya la temperatura comienza a ser comandado por el hipotálamo. ¿Cuál es el principal termogénesis? Recuerda que la termogénesis es la producción de calor. La principal termogénesis de recién nacido es la termogénesis química por metabolismo oxidativo ¿de quién? De la famosa grasa parda, ¿ya? ¿Cuáles son los lugares de la grasa parda, doctor? Es fácil. Cuello, axila y, este, cuello, axila, mediastino, ¿correcto? Región interescapular, perirenal y paraórtico, ¿no? Ahí está. ¿Cuáles son los mecanismos de pérdida de calor de recién nacido? Hay cuatro mecanismos, ¿no? Convección, conducción, evaporación y radiación. No te olvides, los cuatro mecanismos de pérdida de calor. Fácil. ¿Cuál es el principal mecanismo de pérdida de calor en los primeros minutos de vida? El más importante y por eso tienes que secarlo rápidamente, viene a ser la evaporación. El más importante en los primeros minutos de vida. Datito. El riñón de recién nacido aún es inmaduro. Todavía no puede concentrar bien la orina, por ejemplo. Por eso lo predispone a trastornos electrolíticos. Esto lo predispone a trastornos electrolíticos, ¿ya? ¿Cuál es el sentido más desarrollado, doctores, en el recién nacido? Es el tacto. Justamente por eso, doctores, al estimularlo, es que se despierta rápidamente. En cambio, ¿cuál es el sentido menos desarrollado? Viene a ser el visual. Recuerda que nacen hipermétropes, ¿ya? ¿Cuánto es la capacidad gástrica de un recién nacido? Viene a ser el 1% de su peso, ¿no? Si pesa 3 kilos, más o menos 30 cc es su capacidad gástrica. Por eso en cada toma, en 3 kilos, en cada toma tienes que darle 30 cc de volumen, ¿ok? ¿Cuánto es el tiempo de vida media del hematíe de un recién nacido a término y pretérmino? Hemos más o menos. Del adulto es 90 a 120 días. Del atérmino es de 60 a 90 días. Ahí está. Del atérmino y del pretérmino menos todavía, 40 a 60 días, ¿ya? Justamente esta es la razón por la cual, doctores, en los 3 primeros meses de vida hay riesgo de anemia, ¿ya? Y más todavía porque es prematuro. Pasemos a la tensión de recién nacido. ¿A cuánta temperatura debe estar la sala de tensión inmediata de recién nacido para tener un ambiente térmico neutro? Lo que yo le llamo el ATN, ¿correcto? Según la guía peruana, 26 grados celsius. A menor edad gestacional, ¿cuánto va a ser la mide térmico neutro? Va a ser menor, ¿ya? Pero esto ya no en la sala de tensión inmediata, sino que cuando recibes a un recién nacido prematuro o muy prematuro o extremadamente prematuro, lo llevas a la incubadora. Y la incubadora, doctor, va a estar más caliente, más húmeda. Es decir, a menor edad gestacional va a haber mayor temperatura, ¿ya? Mayor temperatura. ¿Cuáles son las 3 primeras preguntas que se hace a todo recién nacido? Las 3 primeras preguntas, doctores, vienen a ser, pues, si es a término, en ordena. Si es a término, tiene o no tiene buen tono, ¿ok? Llora o respira bien. Son las 3 preguntas que te haces en orden. ¿Cuáles son las maniobras iniciales? Recuerda que las maniobras iniciales también yo las veo, yo les digo número 3, ¿no? Porque son, uno, aspiración solo, si es que requiere, por favor, y si vas a aspirar primero boca y luego nariz, ¿ok? Secado, ¿no? Para contrarrestar la pérdida de calor por evaporación y la estimulación, que debe ser gentil pero efectiva, ¿ya? Si se aspira un recién nacido, ¿qué se aspira primero y en segundo lugar? Primero, ¿qué te he dicho? La boca. Segundo, la nariz. Si se aspira cuando no requiere, puede generar un reflejo vasovagal y eso llevarlo a qué? A bradicardia y a disminución del apgar, ¿correcto? ¿Qué parte del cuerpo de recién nacido se prioriza en el secado y cuál no se seca? La que se prioriza en el secado es la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque tiene mayor superficie corporal. ¿Y cuál no se seca? Las manos para que se guíe el bebé del olorcito del líquido amniótico, ¿ya? ¿Cómo y dónde se realiza la estimulación del recién nacido? Según la guía, dice gentil pero efectiva en el dorso y en la planta de los pies. Gentil pero efectiva en el dorso y en la planta de los pies, ¿ok? ¿Cuáles son los parámetros del apgar? Ok, para ver esto nos vamos a la imagen. ¿Qué te parece? Vamos. Muy bien, acá de otros tenemos que recordar lo que es el apgar, ¿ok? Es muy importante, yo sé que lo conoces muy bien pero de todas maneras hay que recordarlo, ¿ok? El apgar fue creado por Virginia Apgar y evalúa cinco parámetros como estás viendo ahí, ¿correcto? Cinco parámetros. Lo que viene a ser apariencia, pulso, gesto o gesticulación, actividad y respiración. Justamente la mnemotecnia es su nombre, ¿no? Apgar, A de apariencia, P de pulso, G de gesticulación, ¿ok? En realidad lo que está evaluando acá es el color, recuerda eso, el pulso acá evalúa la frecuencia cardíaca, la gesticulación, la respuesta refleja o irritabilidad refleja, en la actividad lo que evalúa en realidad es el tono y acá lo que evalúa es el esfuerzo respiratorio, no evalúa la frecuencia, ¿no? Pregunta clásica. A cada uno deberá puntaje 0, 1 o 2, ¿correcto? Muy fácil, te lo voy a hacer recordar, repasa conmigo, escúchame nada más, ¿ok? Acá azul todo el cuerpo, también palidez generalizada, no caigas en eso, ¿ok? Acá azul o palidez generalizada, equivale a 0. Acá acrociagnosis, o sea en manos sin pies, acá rosado todo el cuerpo. Pulso, acá 0 por minuto, acá menos de 100 por minuto y acá mayor o igual a 100 por minuto. Gesticulaciones, acá no hay nada de respuesta, acá es 1 muecas con las justas, ligeras muecas, más o menos, irregular o recién con el pasaje de la sonda, ¿correcto? El 2 doctores es que es espontáneo, tiene buena respiración o buena gesticulación, llora, tose solo, etcétera, estornuda también, etcétera, ¿ok? Acá la actividad es flácido 0, ligera flexión o más o menos flexión o irregular flexión. Acá es buena flexión, adecuada flexión, movimientos activos, 2 puntos. Y acá en respiración nada, acá lenta, o inadecuada o irregular o más o menos, etcétera, ¿ok? Y 2 es que tiene un llanto adecuado, una respiración muy espontánea, tranquilo, etcétera, ¿ya? Muy bien, entonces ten cuidado con los sinónimos, por favor. Esto es para el puntaje de Apgar, ¿estamos de acuerdo? Recuerda que obligatoriamente, ¿cuándo tenemos que evaluar? Al primer y al quinto minuto, obligatoriamente. Podría también al minuto 10, al minuto 10, por ejemplo. Sí, si quieres, pero obligatoriamente al primer y al quinto minuto, ¿correcto? ¿Cuáles son los resultados del Apgar, doctor? Recuerden, los resultados son 3, ¿correcto? Que sea un Apgar adecuado, que tenga depresión moderada o depresión severa. Acá es 7 a 10, acá 4, 5, 6 y acá menor o igual a 3. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los resultados del Apgar, no olvidarse. Doctor, ¿y para qué me sirve el Apgar? Es decir, en otras palabras, ¿qué evalúa el Apgar, doctor? Lo que evalúa, recuerda, es el estado fisiológico o la vitalidad, ¿no? Como vino en pregunta de examen. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el Apgar, por favor, no te olvides, ¿ya? Muy bien. Muy bien, doctores, como hemos visto ahí, ¿cuáles son los parámetros del Apgar? Fácil, ¿no es así? Apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración. Ya sabes cómo calcularlo, por favor, no te olvides. ¿Cuánto se mide el Apgar obligatoriamente? Te dije, al primer y al quinto minuto. ¿Qué mide el Apgar? Te dije, mide la vitalidad o el estado fisiológico. Estos dos términos han venido en pregunta de examen, vitalidad o el estado fisiológico de recién nacido. ¿Cuáles son los resultados del Apgar? Fácil, doctores. 7 a 10 es Apgar adecuado, 4, 5, 6 de presión moderada y menor o igual a 3 de presión severa. ¿Cuánto porcentaje pasa bien la adaptación? Tienen Apgar adecuado y responden con 3 sí a las 3 preguntas. ¿Cuánto te dije? El 90% de los recién nacidos. ¿Cuánto porcentaje de recién nacidos requieren algo más? Un poquito más de estimulación, un poquito de oxígeno, no BVP, sino un poquito de oxígeno nada más. Ah, ese es el 10%, ¿ya? Aproximadamente 10%, acá aproximadamente el 90%. ¿Y cuánto porcentaje de recién nacidos requiere ERCP? Ahí sí es 1%. Del total, ¿ah? Estoy hablando, no del 10, del total. ¿En cuánto tiempo o cuándo se realiza el clampaje oportuno? Según la guía peruana, claramente dice a los 2 o 3 minutos, o si no, hasta que deje latir el corto umbilical. Esto en un recién nacido sano, normal, con Apgar adecuado. Si nace deprimido, obviamente tienes que clamparlo inmediatamente, ¿ya? El clampaje oportuno es para evitar, ¿qué cosa? Sirve bastante para la anemia, ¿ok? Evita anemia. ¿Cuál es el beneficio del contacto precoz? Dos cosas importantes, el vínculo mamá-hijo y también para que regule su temperatura, es decir, evita hipotermia, ¿ya? ¿Cuál es el beneficio de la lactancia precoz? Te va a evitar hipoglicemia, evita hipoglicemia. ¿Cómo se evita la pérdida de calor por radiación? La pérdida de calor por radiación, yo lo evito, doctor, es con la cuna radiante o un foco y tapándolo al bebé. Tapándolo o con la cuna radiante. ¿Cómo evito la pérdida de calor por evaporación? Ahí es secándolo, ¿ya? No te olvides, prioriza la cabeza y deja de secar la mano. ¿Cómo se evita la pérdida de calor por convección o ese ventarrón de aire? Cerrando las puertas y las ventanas o tapándolo también. Tapándolo o cerrando puertas y ventanas. ¿Cómo se evita la pérdida de calor por conducción, doctores? Por conducción es contacto de un cuerpo con otro cuerpo, ¿correcto? Ahí utilizo la toalla precalentada, por eso yo precaliento la toalla. ¿Cuánto normalmente tiene de longitud el perímetro cefálico y perímetro torácico en el recién nacido? Recuerden que el perímetro cefálico, doctores, según la guía peruana es 34 más menos 2 centímetros. La longitud es 50 centímetros. Este es el perímetro cefálico. Y el perímetro torácico suele ser menor al cefálico. No te dicen cuánto exactamente, pero suele ser 1 a 2 centímetros menor. O sea, más o menos 32, 33 centímetros. ¿Ok? ¿Cómo se define un macrosómico? Peso normal, bajo peso, muy bajo peso y extremadamente bajo peso en el recién nacido? Fácil, ¿no? Cuando es mayor o igual a 4 kilos, eso es macrosómico. 2.5 antes de 4, acá es mayor o igual a 4, y acá antes de 4, o sea, hasta 3.9, peso normal. Acá menos bajo peso, acá muy bajo peso y acá extremadamente bajo peso. Cuando es menos de 500 gramos, ¿eso qué cosa es? Aborto, ¿no? El moldeamiento cefálico, cabalgamiento, repliegue vaginal, mancha mongólica, eritema tóxico, picadura de la cigüeña, también llamada manchas en salmón, la milla, las perlas de Eibstein o lo de Bon, ¿qué son? Signos normales de un recién nacido. ¿Correcto? El moldeamiento y el cabalgamiento cefálico se corrigen en... Recuerda que el moldeamiento cefálico viene a ser, pues, esa forma alargada que adopta el cráneo debido al pasaje por el canal vaginal. El cabalgamiento me refiero a que un hueso craneal se cabalga o se sobrepone sobre otro hueso craneal. Esos dos eventos o tres son eventos normales y suelen pasar dentro de la primera semana. Acá sería mejor poner dentro de la primera semana, así ya. Dentro de la primera, a lo cabo de uno o dos días ya se está resolviendo esto. ¿Cuándo cierra? Normalmente la fontanela anterior y posterior. Recuerda que tenemos fontanela anterior y posterior. La anterior se cierra entre los nueve y dieciocho meses. Esta es la anterior, ¿ah? Y la posterior, ¿no? A las seis a ocho semanas, ¿ya? Entre la fontanela anterior y posterior, ¿cuál puede estar cerrada al nacimiento? Recuerda, la anterior tiene que estar abierto. Si nace cerrado, patológico. La posterior, en cambio, sí puede nacer cerrado. Por lo tanto, sería la posterior. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria normal de un recién nacido, doctor? Recuerda que la frecuencia cardíaca normal 120 a 160 por minuto, ¿no? Y la frecuencia respiratoria de 40 a 60 por minuto. ¿Cuánto es el tiempo máximo para eliminar la primera orina y el meconio? Fácil, antes de las 48 horas. Recuerda que la mayoría lo hace en las primeras horas o incluso al nacimiento, pero puede esperar hasta las 48 horas. ¿Cuánto es el flujo de orina mínimo en un pretérmino y en un atérmino? En un pretérmino 0.5 cc y en un atérmino 1 cc. Este es en pretérmino y este es en atérmino. Flujo urinario mínimo, no el normal, sino mínimo, ¿ya? Esto según la guía española, por si acaso. La mancha mongólica es algo normal, pero cuando es gigante, ¿a qué se asocia? Recuerda que no hay definición de cuándo es mancha mongólica gigante, no hay. Es simplemente que abarca gran espacio de la espalda, ¿ok? Muy bien, ahí tienes que pensar en mucopolisacaridosis. Descarta mucopolisacaridosis. ¿Cuál es el tipo más frecuente de cráneo sinostosis y qué suturas se afecta? Muy bien, para esto, doctores, quiero ampliarte o mostrarte la imagen de una cráneo sinostosis. ¿Qué te parece? Vamos. Muy bien, doctores, acá recordemos lo que es cráneo sinostosis. ¿Qué viene a ser la cráneo sinostosis? Viene a ser ese cierre prematuro o precoz de suturas y fontanelas craneales, ¿correcto? Hay varios tipos. Por ejemplo, este de acá, en la cual, doctores, se cierra a este nivel. Cuando se cierra a este nivel, doctores, y adopta este cráneo medio puntiagudo, se le llama trigonocefalia, trigonocefalia, ¿correcto? Muy bien, cuando más bien se cierra a este nivel, es decir, en la sutura coronal, toda esta sutura coronal, eso como se... ah, y se aplana acá el cráneo, se aplana, eso se llama, doctores, brachycefalia, brachycefalia, ¿correcto? Otra cráneo sinostosis, doctor, es acá, a un lado nada más en la sutura coronal, es decir, entre el hueso parietal y el hueso frontal, a este nivel, o también entre el hueso occipital y el hueso parietal, a este nivel. Doctores, aplanándose a este lado o de repente aplanándose a este lado, ¿eso cómo se llama? Plagiocefalia. Plagiocefalia. Puede ser este tipo, que es una plagiocefalia anterior y esta es una plagiocefalia posterior. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando el cierre se da a este nivel, es decir, en la sutura sagital, entre los dos huesos parietales, entre este y este, doctores, ese pues se llama la famosa escafocefalia. Es escafocefalia. Doctor, ¿y por qué lo pone aparte ese? Ah, porque es el tipo de cráneo sinostosis más frecuente, no debes olvidarte, ¿ok? No vaya a ser que te pongan una imagen, ¿correcto? Cráneo sinostosis entonces. Muy bien. Muy bien, doctores, ya hemos visto entonces los tipos de cráneo sinostosis, decir, ¿qué cosa es una cráneo sinostosis y cuál es la más frecuente? ¿Cuál es la más frecuente te dije? Escafocefalia y es el cierre de la sutura sagital, o sea, entre los dos huesos parietales, ¿ok? Si un lactante llora por un solo ojo, ¿hay que sospechar en qué? Cuando te dice que llora por un ojo, lagrimeo constante en un solo ojo, la mamá te dice eso, hay que pensar en dacrio estenosis, dacrio estenosis. ¿Cuál es el tratamiento de la dacrio estenosis en el primer año y después del primer año de vida? En el primer año, masaje. Después del primer año, cirugía, recanalización quirúrgica, ¿correcto? Muy bien. ¿Con qué agudeza visual nacen los bebés y cuándo se corrige? Recuerda que todos nacimos hipermétropes y se corrige, o sea, una visión normal de 20 sobre 20 a la edad de entre 4 a 6 años, promedio 5 años. ¿Qué significa hipermetropía? Que el foco de la imagen llega detrás de la retina, recuerda eso. ¿Cuáles son los senos paranasales neumatizados al nacimiento? Recuerda que hay dos senos paranasales que están neumatizados, los maxilares y el etmoidal, o los etmoidales también, ¿ok? Recuerda que los demás, frontal y el fenoidal, se van a ir neumatizando en los primeros años de vida, ¿ya? La mancha en vinoporto es una lesión que primero es, ¿qué cosa? y luego se vuelve, ¿qué cosa? Primero es aplanada y luego se vuelve elevada, ¿ya? Primero aplanada y luego se vuelve elevada. Ante una mancha en vinoporto, hay que sospechar en qué, en un síndrome, el síndrome de Sturge-Weber, el cual recuerda que es una facomatosis, ¿correcto? Es una facomatosis. ¿Cuál es la triada justamente del Sturge-Weber, doctores? Su triada pues viene a ser la misma mancha mongólica, la lesión vascular cerebral y el glaucoma, que estos tres, ahí está, 1, 2 y 3, ¿ok? suelen ser ipsilaterales, es decir, en un solo lado. Cuando son bilaterales, datito, no te olvides, aumenta o mejor dicho, tiene peor pronóstico, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la clínica cardinal del Sturge-Weber? Recuerda que su clínica cardinal es las convulsiones, más bien, otra cosa que yo diría, ¿con qué lo sospecho? Mira, ¿con qué yo sospecho a Sturge-Weber? Con la mancha en vino porto. ¿Pero cuál es la clínica cardinal del Sturge-Weber? Convulsiones, que son de difícil manejo, de difícil manejo, ¿ya? Si un recién nacido tiene ahogo y cianosis a lactar, ¿hay que sospechar en qué? En la famosa atresia de coanas. Recuerda que la atresia de coanas, doctores, suele ser, puede ser unilateral o bilateral, lo más frecuente es que sea unilateral, pero estos se suelen diagnosticar en adultos. Más bien, el otro, la bilateral, es la que se suele diagnosticar en etapa neonatal, acá, ¿correcto? Muy bien. Recuerda que puede ser membranosa, ósea o mixta, ¿ya? ¿Cuál es la primera prueba que se solicita ante una sospecha de atresia de coanas en resignacidos? Ok, la primera prueba, muy simple, intentar pasar una sonda y de elección, ¿qué pedimos? De elección pedimos tomografía. Entonces, primero, sonda nasogástrica y de elección sería tomografía, ¿ya? Quiste debajo de la lengua o en el piso de la lengua, ¿cuál es el diagnóstico? Cuando ves un quiste debajo de la lengua o en el piso de la boca, eso sería, doctores, el famoso ránula. ¿Qué es la ránula? Dilatación quística o pseudoquística, algunos también la llaman, ¿ok? De un conducto de la glándula sublingual, ránula. ¿Cuál es el diagnóstico ante una colección de sangre en el esternocleidomastoideo y cuál es su manejo? Colección de sangre en el músculo esternocleidomastoideo, eso se llama lo nódulo de Stromeyer, ¿ok? Y su manejo es, lo primero, expectante. En algunos casos puede requerir drenaje, pero no es lo común. Lo común es manejo-observación, expectante nada más. Si yo te digo, colección de sangre ubicado entre el hueso y el periósteo, o sea, está limitado a un solo hueso, generalmente en el hueso parietal, que respeta las suturas, por ende, y cursa con anemia e itericia, y su manejo solamente es reso-observación. ¿Estas son características de quién? Del famoso cefaloematoma. Colección ceremática, o sea que tiene agua, tiene agua más que sangrecita, ya. Ubicado en el tejido celulazocutáneo, lugar más frecuente en el vértex, no respeta la sutura, ¿correcto? No respeta porque se puede meter encima de ella. No cursa con anemia ni con ictericia, y su manejo también es observación. ¿Son características de qué? Del famoso caput, caput sucedáneo. Colección de sangre, ubicación entre la galea aponeurótica y el periósteo, o sea, arriba la galea aponeurótica y abajo el periósteo, ahí se ubica ese sangre. Va desde la región frontal hasta la occipital. No respeta tampoco las suturas, pero sí va con anemia, sí va con ictericia, y su manejo también es observación, aunque en algunos casos se agrega analgesia. ¿De quién estoy hablando? Del hematoma subgaleal, ¿correcto? Hematoma subgaleal. ¿En qué se debe sospechar ante un moro asimétrico, doctor? Si es un moro asimétrico, primera posibilidad, fractura de clavícula. Segunda, lesión de plexo brachial superior, también conocida como clumque. Y la lesión de plexo brachial inferior, también conocida como, disculpame, la superior es erduchén, erduchén, y la inferior es clunque. ¿Ok? Muy bien. Fractura más frecuente recién nacido, ubicación más frecuente en tercio medio, y que su manejo es reposo. ¿Son característica de quién? De la fractura de clavícula. Si la raíz afectada es C5-C6, hace postura de la propina, y su manejo incluye fisioterapia, ¿Son característica de quién? De la elección de plexo brachial superior, también conocida como erduchén. Lesión de la raíz C7-C8 de 1 incluso, postura de mano en garra, y su manejo fisioterapia. Son característica de la otra lesión, lesión de plexo brachial inferior, también conocida como clunque. ¿Ok? Ante una arteria umbilical única, ¿Ok? Hay que descartar qué cosa y qué solicitamos. Hay que descartar malformaciones abdominales y pedimos ecografía. ¿Ya? Ahora, doctores, recuerda que normalmente un cordón umbilical va a tener el signo de la cabeza de Mickey Mouse, una gran vena y dos arterias. ¿No? Esto es lo normal. La arteria umbilical única es que solamente tiene una gran vena y una gran arteria. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Cuándo cae normalmente el cordón umbilical? Cae en la primera semana, más o menos entre 7 a 10 días. ¿Cuándo se logra apreciar el granuloma umbilical y cuál sería su manejo? Recuerda que el granuloma umbilical es una tumoración rosada que moja poquito el polo. ¿Ya? Ok. ¿Cuándo se aprecia? ¿Cuándo se ve? ¿Cuándo cae el cordón umbilical? ¿Y cuál es su manejo? Su manejo es con toques con nitrato de plata. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico ante una protrusión de contenido abdominal con cobertura? Ok. Cuando ves una protrusión de contenido abdominal, es un defecto de pared abdominal. Ahí tengo dos opciones. O un falocele. ¿Correcto? O si no, gastrosquisis. Cuando tiene con cobertura, eso es el famoso on falocele. ¿Correcto? Si es sin cobertura, ese es gastrosquisis. ¿Ya? Gastrosquisis. ¿Correcto? Muy bien. Bien. ¿Cuál es la persistencia que comunica ombligo con intestino y que elimina secreción intestinal con gases y su pH es alcalino? Doctores, ¿esa persistencia cómo se llama? La comunicación entre el intestino y el ombligo. La persistencia del conducto on falo mesentérico. ¿Correcto? Muy bien. Más bien, si yo veo que comunica el ombligo con la vejiga y el pH es parecido a de la orina, ¿ok? Y literalmente está orinando por el ombligo. Ahí, pues, doctores, yo pensaré en conducto de uraco. Persistencia del conducto de uraco. ¿Cuál es la tumoración abdominal más frecuente en recién nacidos? Recuerda que lo más frecuente es hidronefrosis. ¿Y qué hay que descartar por ecografía? Reflujo vésico ureteral. Hidronefrosis y hay que descartar RVV. R-V-U. ¿Ya? Ante una protrusión de masa con aspecto cerebroide por vagina, un aspecto cerebroide, o en coliflor también le dicen, sarcoma botrioide. Sarcoma botrioide. ¿El hidrocele es presidencia del qué? Ok, el hidrocele a nivel testicular es presidencia del conducto que comunica el peritoneo con el escroto, con la túnica vaginalis. Ese conducto se llama peritoneo vaginal. Peritoneo vaginal. Vaginal no es de vagina, es de túnica vaginalis. ¿Ya? ¿Cómo se denomina la falta de testículo en escroto? Ya, puede ser criptorquidia o puede ser testículo ectópico, pero que se quedó en el camino de descenso. Ah, ya, si se quedó en el camino de descenso, eso es criptorquidia. Muy bien. ¿Cómo se denomina la falta de testículo en escroto, pero que quedó fuera del camino de descenso? Ahí sería, pues, doctores, testículo ectópico. ¿Cuál es la causa de la osteopetrosis? La causa de la osteopetrosis, doctor, es una menor, la menor cantidad de anidrasa carbónica, lo cual te llevaría o generaría una menor actividad osteoclástica, o sea, una menor actividad de resurrección ósea. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que se pierde menos hueso del que se forma. Se pierde menos hueso del que se forma. ¿Cómo son los huesos en osteopetrosis? Huesos gruesos y toscos, por ende. Gruesos y toscos. ¿Cuál es la causa de la osteogénesis imperfecta, doctores? La causa viene a ser acá lo contrario. Una alteración del colágeno tipo 1, lo que te llevaría a una disminución de la actividad osteoblástica, o sea, osteoformativa. Por lo tanto, yo le digo esto, que se forma menos hueso del que se pierde. Se forma menos hueso del que se pierde. ¿Ya? ¿Cuáles son los huesos, o mejor dicho, cuáles son los problemas? Ah, no. ¿Cómo son los huesos? Disculpa. ¿Cómo son los huesos en la osteogénesis imperfecta? Son huesos frágiles y que tienden a la fractura. ¿Ya? Frágiles que tienden a la fractura. ¿Ok? Ante unas escleras azules, fontanela amplia y fracturas, incluso desde la vida intrauterina, hay que pensar en osteogénesis imperfecta. ¿Cuáles son las maniobras para descartar luxación congenite cadera? Hay dos maniobras, te dije. La maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolani. Recuerda que Barlow luxa y Ortolani reduce. ¿Ok? Fácil. Unos miembros asimétricos. Signo de Galiassi. ¿Qué es el signo de Galiassi? El desnivel de rodillas. Dolor al cambio de pañales. Limitación para la abeducción y cojera en mayor de un año. Todos estos signos son compatibles con qué? Con luxación congenita de cadera. Pruebas para solicitar inluxación congenita de cadera en menor y mayor de tres meses. Para el menor de tres meses, ecografía de TG. Para fines prácticos de examen, así acuérdate. ¿Ya? En cambio, para mayor de tres meses, radiografía. ¿Cuál es el tratamiento de luxación congenita de cadera en menor o mayor de seis meses? Ahí sería también mi punto de quiebre seis meses. Menor de seis meses, el famoso arnés de Pavlik. Y para mayor de seis meses, cirugía tipo osteotomía. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hipotiroidismo congédito? Son las causas primarias. Y ahí tenemos, pues, disgenencia tiroidea y disormonogenesis. Disgenencia tiroidea y disormonogenesis. Por eso digo que las causas primarias son las más frecuentes. ¿Ya? O sea, problema de tiroides. ¿Ya? Fontanela amplia, retraso mental, llanto, ronco, ictericia, macroglosia, hernia umbilical, hipotonía. ¿Qué son signos? ¿De quién, doctor? Son signos del famoso hipotiroidismo congénito. ¿No es así? Claro. Del famoso hipotiroidismo congénito. ¿Ya? Hernia umbilical también. Ah, sí está ahí, ¿no? Hernia umbilical. ¿Cuál es la prueba que se solicita para tamizaje y diagnóstico para hipotiroidismo congénito? Yo te he dicho, para tamizaje, lo que utilizamos es el TCH, ¿no? En el TNU, en el Tamizaje General Universal. Pero para diagnóstico, yo te sugiero marcar TCH y T4 libre. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento para el hipotiroidismo congénito según la edad? Recuerda que el tratamiento viene a ser, pues, reemplazo hormonal, levotiroxina. Ahora, ¿cuánto le voy a dar? Depende de la edad. Si estás entre los 0 a 3 meses, 10 a 15 microgramos por kilo por día. Si estás de 3 a 6 meses, 8 a 10. Y de 6 a 12 meses, 6 a 8, según la guía peruana. ¿Ya? De levotiroxina. ¿Cómo termina un hipotiroidismo congénito sin tratamiento adecuado? Recuerda que el tratamiento tienes que darlo tempranamente. Antes, clásicamente se decía antes de los 3 meses. ¿Ya? Para evitar el daño neurológico. Bueno, ¿qué pasaría si no trato? ¿Cómo termina? Termina chato con IQ bajo. ¿Ya? Eso sería cretinismo. Chato con IQ bajo. ¿Cuántos parámetros incluye el Dubois, Ballard, Capurro A, Capurro B y el Asher? Recuerda que Dubois evalúa 21 parámetros. ¿Ya? Dubois 21 parámetros. De los cuales 11 son somáticos y 10 neurológicos. El Ballard evalúa 12 parámetros. 6 somáticos, 6 neurológicos. El Capurro tipo A evalúa 5 parámetros, los 5 somáticos. El Capurro tipo B evalúa 6 parámetros. 4 somáticos, 2 neurológicos. ¿Cuáles serán esos 2 neurológicos? El signo de la bufanda y signo de la cabeza caída. Y el Asher evalúa 10 parámetros. ¿Correcto? Muy bien. Por eso puse acá respectivamente. ¿Cuál de los test para determinar la edad gestacional no se pueden usar al nacimiento, sino a las 12, 24 horas recién? Aquellos que tienen parámetros neurológicos. O sea, Dubois, Ballard y Capurro tipo B. ¿Ya? De los que te he enseñado. La ventana cuadrada lo puse separadita porque esta venía en pregunta de examen. ¿La ventana cuadrada lo voy a encontrar en Capurro? No. ¿En dónde lo encuentro? En Dubois y en Ballard. ¿Ya? La forma del pezón. Ahí va 1. El tamaño del tejido mamario. Ahí va 2. En la textura de la piel. Ahí va 3. Forma de la oreja. Ahí va 4. Y pliegues plantares. Ahí va 5. Estos son los 5 parámetros somáticos que están justamente en el Capurro tipo A. ¿Correcto? Que es el Capurro que solamente evalúa componente somático. En cambio, el tejido mamario. Mira, estoy quitando la forma del pezón. No estoy evaluando forma del pezón. Textura de la piel, forma de la oreja, pliegues plantares y signo de la bufanda y signo de la cabeza caída son los componentes, son los 6 componentes del Capurro tipo B, también llamado somático neurológico. ¿Cuál es la constante que se usa en el Capurro tipo A y en el Capurro tipo B? Al Capurro tipo A le sumo 204 y al Capurro tipo B, al tipo A y al tipo B le sumo 200. Esa es la constante que se suma. Si tienes croto grueso, oscuro, pabellón auricular rígido y pliegues en toda la planta de pie o en gran parte de la planta del pie, ¿qué edad gestacional marcarías? Este es un método para responder pregunta de examen. Te sugiero marcar la alternativa que tenga la mayor edad gestacional. ¿Correcto? Claro, tampoco te vas a mandar 70, 80. Te pases, ¿ah? Tú eres capaz. ¿Ya? ¿Ok? La mayor posible que tengas en la alternativa, pero que sea adecuada. ¿Cómo se define post-término, a término, pre-término, tardío, pre-término, moderado, muy prematuro y extremadamente prematuro? ¿Cómo se define eso, doctor? Fácil, ¿no? Mayor, igual, ponlo acá. Mayor, igual. Ese es el post-término. ¿Correcto? De 37 a 41 a 6 séptimas es el a término. De 34 a 36 séptimas es el pretérmino tardío. De 34, menor de 34 es el pretérmino moderado. De menor de 32 es el muy prematuro. Y menor de 28 es el extremadamente prematuro. ¿Correcto? Ya. ¿Cuánto es el límite de la viabilidad? Ay no, eso te pregunto luego. Bueno. Según la curva de Luchenko, ¿cuándo es pequeño, adecuado o grande para edad gestacional? Luchenko planteó, pues, una relación entre el peso y la edad gestacional. ¿Correcto? Y planteó dos límites, percentil 10 y 90. Cuando es pequeño para edad gestacional es menor de 10. Adecuado para edad gestacional 10 a 90 y grande para edad gestacional mayor de 90 percentil. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el límite de la viabilidad? Clásicamente se dice 24 semanas. ¿Ok? El límite la viabilidad. ¿Cuándo se le hace la segunda evaluación del recién nacido y luego cada cuánto tiempo hasta el alta? Recuerda que la primera evaluación de un recién nacido se hace al nacimiento. ¿No? Y la segunda evaluación dentro de las primeras 12 horas y luego cada 24 horas hasta que se vaya a su casa. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Primero dentro de las primeras 12 horas y luego cada 24 hasta el alta. ¿Qué previene? ¿Qué se usa? ¿Y para quiénes se usa la profilaxis ocular en el recién nacido? Recuerda que se previene la conjuntivitis por gonococo. ¿Ok? Se utiliza antibióticos oftálmicos tipo gentamicina, tetraciclina. ¿Correcto? Sulfametacina también. Una gota en cada saco conjuntival y para parto vaginal. Según la guía peruana dice para parto vaginal. En otros lados dice hasta cesárea incluso. ¿Ya? Pero guírate lo que dice la guía peruana por favor. ¿Ya? Recuerda que clamidia no. ¿Ok? ¿Qué previene? ¿Qué y cuánto se usa en la profilaxis de sangrado? Ok. La profilaxis de sangrado trata de prevenir los trastornos hemorrágicos de recién nacido. ¿Qué utilizamos? Vitamina K. ¿Cuánto utilizamos? 0.5 miligramos para pretérmino y un miligramo para términos y por vía intramuscular. ¿Correcto? Recuerda que se aplica en el tercio y medio cara anterior del muslo. ¿Ya? Muy bien. Recuerda que la ampollita por si acaso viene 10 miligramos por mililitro. Por lo tanto acá con 0.5 estás dando 0.05 mililitro de la ampolla y con uno estás dando 0.1 mililitro de la ampolla. ¿Ok? ¿Qué previene? ¿Qué se usa? ¿Y cuánto se usa en la profilaxis de cordón umbilical? Trato de prevenir la onfalitis y que utilizo alcohol al 70%. ¿Cuánto? Una gota. ¿Qué se usa en la profilaxis de vacunas en el recién nacido? Dos vacunas. La BSG que es el vacilo de calming wearing y la vacuna para hepatitis B. Más de esto lo vamos a ver en pediatría. ¿Ok? ¿Cuántos y cuándo se hacen los controles en recién nacido? Recuerda que tenemos doctores cuatro controles en los recién nacidos. El primer control lo hacemos a las 48 horas del alta. El segundo control a los 7 días de vida. El tercero a los 14 días de vida. Y el cuarto a los 21 días de vida. Cuatro controles a todo recién nacido. Ten cuidado con esto. La primera es al alta y la siguiente es de vida. ¿Ya? La fibrosis quística, fenicetonuria, hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita. Estas cuatro patologías, incluyendo la catarata y sordera, son problemas que se evalúan en el tamizaje neonatal universal, el famoso TNU. ¿Ya? Hay otros que se puede tamizar, claro, pero de manera particular. Lo que manda el MINSA es estos seis. El tamizaje de fibrosis quística, fenicetonuria, hipotiroidismo congénito e hiperplasia suprarrenal congénita, estas cuatro primeras patologías a tamizar, se utilizan con una sola prueba. ¿Con cuál prueba? Con cuatro gotas de sangre, siguiendo el esquema de Blumenfeld. Para ver cómo es el esquema de Blumenfeld, vamos a ver la imagen. ¿Qué te parece? Vamos. Muy bien, doctores, acá tenemos que recordar lo que es el esquema de Blumenfeld. El esquema de Blumenfeld, pues, doctores, sirve para identificar dónde es que yo voy a hacer esa punción para sacar las cuatro gotas de sangre, correcto, para el tamizaje neonatal universal. Obviamente, estas cuatro gotas de sangre van dirigidos a cuatro de las seis patologías que se evalúan en tamizaje neonatal universal, correcto. ¿Cuáles son esas cuatro patologías? Fibrosis quística, fenicetonuria, hipotiroidismo congénito e hiperplasia suprarrenal congénita, correcto. Ok, doctor, ¿cómo identifico el esquema de Blumenfeld? De la siguiente manera, el primer dedo del pie lo identificas y ahí pones en la parte, el punto medio del primer dedo del pie. Y ahí trazas una línea imaginaria hacia el talón, siguiendo el borde del pie. Por otro lado, traza otra línea imaginaria entre el cuarto y el quinto dedo del pie, ok, hasta el talón del bebé, correcto, siguiendo en paralelo al borde del pie. Muy bien, de esa manera yo voy a identificar, doctor, este espacio en rojo, correcto, del talón del bebé, acá es donde yo puedo hacer, ok, la punción. De la misma manera, acá que está en rojo, acá es donde yo puedo hacer la punción para sacar los cuatro, las cuatro gotas de sangre, correcto. Muy bien, donde no voy a hacer es acá en el medio. La idea es evitar, doctores, punzar lo que es el calcáneo y así evitar una probable osteo, discúlpame, una probable infección del hueso, correcto. Una osteomelitis, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Este es el esquema de Blumenfeld, por favor, ten mucho cuidado, ok, muy bien. Muy bien, doctores, entonces hemos visto ahí el esquema de Blumenfeld, no te olvides, no vayas a que te pregunte, ¿ya? ¿Cuándo se hace el tamizaje con cuatro gotas de sangre del talón del recién nacido? Se hace, pues, doctores, después de las 48 horas o en el primer control, pero que no sea más de siete días. ¿Cuándo se hace el tamizaje de catarata de recién nacidos? Se hace antes del alta, antes que se vaya a la casa, ¿correcto? Ese es para catarata. Por cierto, ¿qué incluye el tamizaje de catarata? ¿Te acuerdas? Incluye cuatro cosas, ¿no? Inspección ocular, o sea, ver el ojito, reflejo pupilar, reflejo palpebral y el reflejo de ojo rojo. La prueba de Bruckner, le llaman a eso, ¿no? La prueba de Bruckner. Nuevamente, inspección ocular, ver el ojito, reflejo pupilar, reflejo palpebral y el reflejo de ojo rojo, la prueba de Bruckner, ¿ya? Muy bien. ¿Cuándo se hace el tamizaje de sordera? El tamizaje de sordera, doctores, ¿cuándo se hace? Se hace, pues, entre las 24 y 48 horas, pero que no pase del mes. ¿Y qué pruebas se usa en el tamizaje de sordera? Ahí se hace las pruebas de autoemisiones acústicas. Si estas salen positivas dos veces, ahí, doctores, tienes que pedirle potenciales evocados auditivos, ¿ya? Muy bien. Tienen que ser auditivos, ¿sabes? Porque recuerda que también hay potenciales evocados visuales. Las principales causas de reingreso de un recién nacido, ¿cuáles son? Son dos, te dije, ¿no? La deshidratación y la ictericia. Dos causas importantes. ¿Y estas a qué se deben, doctora? Estas de acá se suelen deber a una mala técnica de lactancia. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuánto por ciento de peso normalmente baja? ¿Cuánto tiempo baja? ¿Y cuánto tiempo se demora en recuperar un peso, su peso de nacimiento? Normalmente. Normalmente, doctores, es menos de 10% el porcentaje de peso que va a bajar. ¿Cuánto tiempo baja de peso? Menos de cinco días. ¿Y cuánto tiempo se demora en recuperar su peso? Menos de uno a dos semanas. ¿Ok? Cuando es más de 10%, más de cinco días o más de uno a dos semanas, ahí la causa sería una mala técnica de lactancia. ¿Ya? ¿Cuál es la triada de la deshidratación hipernatrémica de un recién nacido? Triada. Uno, la fiebre. Dos, la ictericia. Y tres, la deshidratación. Ahí está. Itericia, fiebre, deshidratación. ¿Y la causa de esto también? Lo mismo. Mala técnica de lactancia. Mala técnica de lactancia. ¿Cuánto es la dosis normal de sodio en un recién nacido? Ok. ¿Cuánto daré normalmente de sodio y cuánto daré normalmente de potasio? Si quiero dar hidratación a un recién nacido, recuerda que sodio y potasio no le doy en el primer día. Es una regla general. ¿Ok? Recién a partir del segundo día le voy a dar en la infusión. ¿Ok? ¿Pero cuánto le doy? Si es de sodio, es 3 a 4 mil equivalentes por kilo por día. Si es de potasio, 1 a 2 mil equivalentes por kilo por día. Ese es el rango que solemos utilizar. No se da en las primeras 24 horas de vida. Solo le da dextrocita nada más. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a ver anomalías. Las malformaciones, deformidades, disrupción y displasia. Estas cuatro, ¿qué cosas son, doctor? Son tipos de anomalías congénitas. Tipos de anomalías congénitas. ¿Ok? Muy bien. Recuerda que las malformaciones son las más frecuentes. Son las más frecuentes. Los síndromes, secuencias, anomalías de campo y asociaciones. Estas cuatro cosas que son. Patrones de anomalías. Es cuando tú juntas dos o más anomalías congénitas. Recuerda que decir anomalía es lo mismo que decir defecto. ¿Ya? ¿Cómo se llama la anomalía congénita por ausencia de todo un miembro? De todo un miembro. Ok, doctores. Para ver esto, te voy a mostrar la imagen. ¿Qué te parece? Vamos. Muy bien, doctores. Acá recordemos, pues, la diferencia entre meromelia, focomelia y amelia. ¿Correcto? ¿Cuál es la diferencia, doctor? ¿Qué parte de ese miembro superior es el que no se está desarrollando o que no se ha desarrollado? Mejor dicho. Muy bien. Una meromelia, doctores, es cuando falta, lo voy a poner con resaltador. ¿Ok? Es cuando falta la parte distal de un miembro, es decir, a este nivel. Pregunta de examen, por favor. Cuando falta la parte distal, meromelia. Cuando falta una parte del miembro, pero proximal, puede ser acá o puede ser acá, quedando la manito pegada al tronco. ¿Correcto? Eso se llama focomelia. Cuando falta una parte del miembro, pero proximal. Doctor y amelia, ese es cuando falta todo el miembro. ¿Correcto? La ausencia de todo el miembro. Tú ya sabes, meromelia, focomelia y amelia. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Viendo la imagen, doctores, entonces, pues, ¿no? Hemos determinado que cuando hay ausencia de todo un miembro, eso se llama amelia. ¿Ya? Y cuando hay una ausencia de parte proximal de un miembro, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Focomelia. ¿Ok? Y cuando hay ausencia de la parte distal de un miembro, pregunta de examen, se llama meromelia. Si un resín nacido tiene microoftalmia, labioleporino, palarendido y polidactilia, ¿en qué sospecharíamos? Te dije, hay que sospechar en un síndrome conocido como síndrome de Patao. Síndrome de Patao. Bueno, eso es lo que te deben, obviamente, también tiene cardiopatía congénita, anomalías renales, alteraciones intestinales, también lo tiene bajo peso, RCU, pie enmecedora, también lo tiene baja implantación de orejas, ¿ok? También lo tiene, pero lo que es más orientador son esos de ahí. Por favor, no te olvides. ¿Cuáles son los cariotipos más frecuentes del síndrome de Patao? Primer puesto, obviamente, trisomía 13. Segundo puesto, traslocación. Y tercer puesto, mosaico. ¿Ya? En ese orden de frecuencia. Si un resín nacido tiene micrognatia, flexión patológica de los dedos, es decir, el quinto superpone al cuarto, el segundo superpone al tercero y flexiona los dedos. Esto es flexión patológica de los dedos. ¿De quién es eso? Típico. Tú ves eso, piensa en síndrome de Edwards. Y la micrognatia te apoya. No quiere decir que sea lo único que tenga. También tiene bajo peso, RCU, baja implantación de orejas, cardiopatías congénitas, riñón en herradura. Tiene otros signos, ¿correcto? Pero estos te sugiero que son los más orientadores. Síndrome de Edwards. ¿Cuáles son los cariotipos más frecuentes de Edwards? Primer puesto, trisomía 18. Segundo puesto, traslocación. Y tercer puesto, mosaico. ¿No? Si un resinácido tiene RM, hipotonía, hipotiroidismo, canal atrioventricular, la cardiopatía más típica de este síndrome, atriz intestinal, manos simianas, signo de la sandalia, las manchas de Bruchfield. Las manchas de Bruchfield, apúntalo, son lesiones blanquecinas grisáceas en el iris. Lesiones blanquecinas grisáceas en el iris. Mancha de Bruchfield. Bruchfield, paladar ojival. Estos, todos estos, ¿a qué te dicen? A pensar en un síndrome de Down, ¿no? ¿Cuáles son los cariotipos más frecuentes del síndrome de Down, doctores? Primer puesto, parecido. Trisomía 21. Segundo, traslocación. Y tercero, mosaico. El patao y el Edward suelen fallecer dentro de los primeros años. Dentro del primer año, duran meses nomás. Dentro del primer o segundo año, duran mesecitos nada más. Y si duran, esos mesecitos es por máquinas, ¿ya? Por infusiones, por ventilador mecánico, etc. ¿Correcto? El Downcito más bien dura más, ¿no? 30, 40, 50 años puede llegar incluso. Ante un hipogonadismo con fenotipo mujer, ¿hay que sospechar en quién, doctor? Acá ponle hipogonadismo hipergonadotrópico, ¿ya? Faltaría eso. Hipergonadotrópico. Con fenotipo mujer, ah, pienso en síndrome de Tarner, ¿correcto? También conocido como síndrome X0, ¿no? También conocido como síndrome X0. ¿Cuáles son los carotipos más frecuentes del síndrome de Tarner? Primer puesto, justamente eso, 45,X0. Y segundo puesto, mosaico, ¿ya? Ante un hipogonadismo con fenotipo varón, igual, ponle acá, hipogonadismo hipergonadotrópico. Hipergonadotrópico. Muy bien, con fenotipo varón, ahí pienso en síndrome de Klinefelter. ¿Cuáles son los carotipos más frecuentes del síndrome de Klinefelter? Primer puesto, igual, 47,XXY. Y segundo puesto, mosaico, ¿ya? Si una paciente al nacer tiene edema duro de manos y pies, piel redundante en la nuca, es pequeña, mide 47,46 centímetros. Luego se ve pezones, o sea, conforme vaya creciendo, pezones separados, amenorrea, primaria, por cierto, cuartación de aorta. Todos estos signos hay que sospechar en qué? Infantilismo sexual, infertilidad, también te puede decir. ¿Ok? Talla corta también, que por cierto es el motivo de consulta más frecuente en pediatría. Síndrome de Turner. ¿Ya? Recuerda, el motivo de consulta más frecuente en pediatría para un Turner, Klinefelter, talla baja. ¿A qué gen se altera te dije? Gen shocks, debido a la alteración en el gen shocks. Si te digo hábito de un nucoide, ginecomastia, micropene, asospermia, ¿no? Infertilidad, ¿correcto? La abrazada mayor a la talla. Esos doctores son de quién? Del síndrome de Klinefelter. Recuerda que el motivo de consulta más frecuente en un Klinefelter en pediatría es ginecomastia. ¿Ya? El motivo de consulta más frecuente. ¿Cómo se llama cuando hay ausencia del músculo pectoral? Síndrome de Pollant. ¿Ok? Se ve como un pecho aplanado acá, a un solo lado. Síndrome de Pollant. Ausencia de musculatura pectoral. ¿Cómo se llama cuando hay ausencia de musculatura abdominal? Ahí se llama síndrome de Prunbeli. ¿Correcto? Y eso vamos a verlo en la imagen. ¿Qué te parece? Vamos. Muy bien, doctores. Acá recordemos el famoso síndrome de Prunbeli. ¿Correcto? Doctor, ¿qué cosa es el síndrome de Prunbeli? El síndrome de Prunbeli viene a ser, pues, la falta de musculatura abdominal. O sea, de los rectos abdominales, para ser más exacto. Por ese motivo, al tener o al haber ausencia de recto abdominal, abdominal, entonces, prácticamente la piel, con tejido ciblasio cutáneo, etc., es el que va a estar en contacto con el contenido abdominal, o bueno, con el peritoneo, prácticamente en contacto con los intestinos, o con las vísceras abdominales. Por tal motivo, ¿ok? Yo podría incluso palpar o ver, ¿no? Los movimientos intestinales. Y al inspeccionar ese abdomen, voy a tener esto de acá, ¿no? Que viene a ser, pues, doctores, un abdomen en ciruela. Así se le llama, un abdomen arrugado. Abdomen en ciruela. Síndrome de Prunbeli. No te olvides de esta imagen. No vayas a que te la pongan en pregunta de examen. ¿Ok? Algo relacionado al síndrome de Prunbeli, viene a ser también la ausencia, doctores, ¿no? De musculatura pectoral. La ausencia de musculatura pectoral, eso se llama síndrome de Polant. Tengan cuidado con eso. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, entonces ya hemos visto el aspecto que adopta un síndrome de Prunbeli, ¿no? También llamado abdomen en ciruela. ¿Ya? Veamos asfixia. La definición de estado de hipoxia de todo el cuerpo. Esa es mi definición. Estado de hipoxia de todo el cuerpo, que todo el cuerpo va a sufrir. Eso es en asfixia perinatal. ¿Cuáles son los momentos más frecuentes en que se desarrolla una asfixia perinatal? Puede ser pre, parto, intraparto o posparto. Pero el más frecuente es intraparto. Segundo puesto, preparto. Y tercer puesto, posparto. En ese orden de frecuencia. ¿Ya? ¿Cuál es la triada fisiopatológica? Así yo le llamo. La triada fisiopatológica de la asfixia. ¿Cuál era? Te dije. Hipoxemia, hipercapnia y acidosis. ¿No? ¿Cuáles son los criterios de asfixia perinatal, doctor? Los criterios clásicos, ¿ya? Los clásicos, por favor. Porque por ahí hay modificaciones. Pero esto quiero que te acuerdes. Apgar, menos de 3 al quinto minuto. pH de cordón menor de 7. Y una clínica de asfixia que puede incluir convulsiones, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. ¿En quiénes son más frecuentes las pausas respiratorias y las apneas? Las pausas respiratorias y apneas son más frecuentes en los prematuros. Es más, a mayor prematuridad, mayor frecuencia de estos. Si un cese de la respiración dura menos de 20 segundos, ¿cómo se llama? Pausa respiratoria. Si dura más de 20 segundos, se llama apnea. Entonces, ¿más de cuánto tiempo de no respirar define apnea? Más de 20 segundos. ¿Cuáles son los tipos de apnea? Bueno, hay varias maneras de clasificarlo. Una manera de clasificarlo es según donde está el problema. Puede ser doctores de tipo central, ¿ok? Centro respiratorio. De tipo obstructivo, ¿ok? O mixta. Entre las tres, la más frecuente, la mixta. ¿Ya? ¿Cuál es el tipo más frecuente de apnea del prematuro? Ahí está. Basándonos en esta clasificación, sería la mixta. ¿Ya? Las apneas suelen acompañarse de qué? Las apneas, doctores, suelen acompañarse de bradicardia, de trastorno de sensorio, convulsiones, ¿ok? Cianosis. Es más, si una pausa, si un cese en la respiración dura menos de 20 segundos, ya pues, doctor, pausa. Espérate. Si dura menos de 20 segundos, pero ya tiene bradicardia, convulsiones, cianosis o trastorno de sensorio, eso llámalo apnea. Llámalo apnea. ¿Ya? ¿Cuál es el manejo de las apneas? Ventiloterapia, BPP y estimulación. Y le puedes medicar con cafeína. O sea, estás en tu área de hospitalización de neonatología, estás en la UCI, y un pequeño te hace apneas, al toque te metes a la incubadora, obviamente solamente tus manos, ¿ok? Pones el ambu y le comienzas a ventilar y lo mueves, lo estimulas, ¿correcto? Para que despierta, para que respire este bebé. Despierta, despierta, le dices, ¿ok? Y si no, le das cafeína. ¿Ya? El uso de cafeína reduce el riesgo, pregunta de examen, hace poco vino, de displasia broncopulmonar. También, por ende, disminuye el riesgo de usar oxígeno. O sea, la dependencia al oxígeno. ¿Ya? ¿Cómo se llama la clasificación de la encefalopatía hipoxico-isquémica? La famosa clasificación de Sarnat, ¿no? Sarnat. ¿Qué mide el Sarnat? Dos cosas importantes. A diferencia del APGAR. El APGAR solo mide gravedad. Acá con Sarnat mido dos cosas. Gravedad y pronóstico. Gravedad y pronóstico. ¿Correcto? Si un recién nacido con encefalopatía hipoxico-isquémica tiene sensorio alerta, succión activa, pupilas midriáticas, no tiene convulsiones y el EKG está normal, esos serán los cinco parámetros que dije debes acordarte para clasificar a tu encefalopatía hipoxico-isquémica con Sarnat. Este sería tipo o grado uno. Si te dice sensorio letárgico, succión débil, miosis, convulsiones frecuentes y el etencefalograma positivo, ese es grado dos. Si un recién nacido con encefalopatía hipoxico-isquémica está en estupor profundo coma, no succiona nada, pupilas variables o fijas, raro que haya convulsiones ya, o el etencefalograma periódico o isoeléctrico, ahí piensa en grado tres. Mira, te estoy diciendo, ¿ok? Sobre la hipotermia terapéutica, ¿cuándo se inicia? ¿En quién se hace? ¿Cuál es la temperatura objetivo? ¿Por cuánto tiempo se realiza? Y la velocidad al recalentarlo. Ok, recuerda, iniciarlo ante las seis horas, pregunta examen, ya vino, para mayor o igual a 35 semanas de edad gestacional. Ok, en ello se demostró. Y la guía de SIVEN también menciona esto, apúntalo, para cuando son de grado moderado a severo, ¿ya? De encefalopatía hipoxico-isquémica. Lo lleva a una temperatura objetivo de 33 a 34 grados Celsius, dura menos de 72 horas, y la velocidad para recalentarlo tiene que ser menor a igual, menor o igual, de 0.5 grados Celsius por hora. El recalentamiento no puede ser muy rápido. ¿Cuál es el mejor tipo de hipotermia terapéutica? A ver, hay dos tipos de hipotermia. La hipotermia pasiva o activa. La mejor es activa. Ahora, dentro de la activa hay dos tipos. La cefálica y la corporal total. La mejor es corporal total. Por tanto, conclusión, lo mejor es activo corporal total. Activo corporal total. ¿Ok? RCPenio natal. ¿Cuál es la secuencia de RCPenio natal? El famoso ABCD. Para ver esta secuencia, doctores, te voy a mostrar, doctores, la imagen. ¿Ok? Vamos. Muy bien, doctores. Acá recordemos RCPenio natal. ¿No? Recuerden que la secuencia de RCPenio natal, ¿ok? Es A, B, C y D. ¿Correcto? A diferencia de lo que es en adulto, en niños, en adolescentes. En lo cual es el CAP. ¿No? Muy bien. C, A, B. ¿Ya? Acá se sigue manteniendo todavía el ABCD. ¿No es así? Vamos a agrandarlo para que lo veas. Ahí está. Recuerden, pues. Nacimiento, hacemos tres preguntas rápidamente. ¿Ok? En orden. Es a término. Tiene o no tiene buen tono. Llora, respira bien. Si todo va bien, le damos a la madre, obviamente. ¿Correcto? Pero si alguno es no, ok. Ahí hacemos esta cajita. Lo que dice ahí, según la guía. Pero yo te lo resumo con las maniobras iniciales. ¿Correcto? Luego, nos hacemos tres preguntas. Está en apnea. Está en boqueo. La frecuencia cardíaca es menos de 100. Si alguno es sí, ok. Le aplico ahí BPP, tres cosas, ¿no? BPP, monitorización de la saturación de oxígeno. Y, más menos, monitorización con EKG. Para hacer esto, ya pasó un minuto. Es decir, 60 segundos. ¿Correcto? Luego de hacer esto, doctores. Yo me pregunto, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Sigue menos de 100? Si la respuesta es sí, doctores. Acá lo que tengo que hacer es ver si estoy ventilándolo bien. Ahí incluye, pues, las famosas maniobras correctivas. Mnemotecnia, Mr. Sopa. No es mi mnemotecnia. Es una mnemotecnia planteada por la misma guía de la AHA. ¿Correcto? Mr. Sopa. Luego te preguntas, doctor, ¿la frecuencia ahora está menos de 60? Si la respuesta es no, doctor, tendrías que volver a hacer este cuadro. ¿Ok? Bueno, si la respuesta es sí, ya está menos de 60. Ahora sí, lo intubo. Sí o sí lo intubas. Arriba, ¿ok? Más arriba lo pude haber intubado. Desde acá, si quieres. Pero no es obligatorio. Donde sí es obligatorio es acá. Acá sí tienes que intubarlo. ¿Ok? Luego te pregunta... ¿Dónde estaba? Claro. Acá. Acá lo tienes que intubar. ¿Ok? Y luego de eso, lo intubas. Haces compresiones. Recuerda, en relación 3 a 1. ¿Ok? Tres compresiones, una ventilación. El oxígeno ya le vas a dar a 100% acá. Y obligatorio también la monitoreación con EKG. ¿Ok? Luego de eso te preguntas, ¿la frecuencia cardíaca está menos de 60? Te pregunto nuevamente. Si la respuesta es sí, doctor, ok. Ahí dale adrenalina. 0.1 a 0.3 cc por kilo por bolo. ¿Correcto? De adrenalina de 1 en 10.000 por vía endovenosa o vía intraósea. O 0.5 a 1 cc por kilo por bolo por vía endotraqueal. La mejor recomendada es endovenosa o intraósea. ¿Ok? Si no responde adrenalina y sigue bajo la frecuencia menos de 100. Ok, ahí tienes que descartar dos cosas. Neumotoras o hipovolemia. ¿Correcto? Muy bien. Incluso en este cuadro te plantean, pues, las saturaciones. ¿Ok? Muy bien. Una regla, una regla, doctores, para mí, ¿ok? Una mnemotecnia o un método para acordarme es que todo para mí es tres. Todo para mí es tres. ¿Correcto? Es decir, planteo tres preguntas en orden como te dije. Si es a término, tiene o no tiene buen tono, lloro, respira bien. Basta que una sea no, ok, hago mis tres maniobras iniciales. ¿Ok? Aspiración, por favor, si es que requiere. Secado y estimulación. Y luego me hago tres preguntas. Mira, todo estrés para mí. La frecuencia cardíaca está a menos de 100. Estén amnea, estén boqueo. Boqueo es sinónimo de gasping. ¿Ok? Muy bien. Si alguna es sí, ok, hago mis tres cosas. Ventilación a presión positiva. Ok, no te olvides la regla 3, la 3, eh, E, C. ¿No? La maniobra 3, eh, E, C. No te olvides. Recuerda que hacemos una frecuencia de, comenzamos una frecuencia de 40-60. ¿Correcto? ¿Ya? Y con la bolsa, la bolsa válvula mascarilla. La ventilación a presión positiva. Monitorización de la saturación de oxígeno. Recuerda que debe ser en la mano o muñeca derecha. Es decir, preductal. Y un más menos, o sea, considera la monitorización con EKG. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Este es mi método. Todo estrés para mí. Ten cuidado, por favor. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, doctores. Como hemos visto, entonces, la secuencia en RSP neonatal se mantiene, ¿no? A, B, C, D. ¿Ok? Si un recién nacido no responde, vamos a ver paso a paso. ¿Ok? Si un recién nacido no responde con, o responde con un no, ahí ponle no, por favor, ponle no, con un no a las tres primeras preguntas que se hace, o sea, no es a término, no tiene buen tono, no llora o respira bien. Muy bien, hacemos las maniobras iniciales. Ya te dije cuáles son las maniobras iniciales, ¿no? Aspiración, si es que requiere secado y estimulación. En el RSP neonatal, después de hacer las maniobras iniciales, ¿qué se pregunta? Tres cosas. Mi regla de los tres, no te olvides. ¿Cuáles son? Frecuencia cargada menos de 100 por minuto, apnea o boqueo. ¿Ya? ¿Qué hago yo, doctor? Hago tres cosas. Ventilación a presión positiva, monitorización de la saturación de oxígeno pre-ductal, o sea, mano o muñeca derecha, y un más menos que es monitorización con EKG. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué maniobra se usa para realizar el BPP con la bolsa, válvula, mascarilla? Te dije, la maniobra EC. La maniobra E, bueno, CE. ¿Con cuánto de FIO2 se inicia el BPP si tiene una edad gestacional mayor de 35 semanas, mayor o igual? Menor de 35 semanas, una frecuencia cargada menos de 60. Si es menor o igual a 35 semanas, le doy a 21%. Si es menor de 35 semanas, le doy a 21% a 30%. Pero no me importa si es menor o mayor de 35 semanas. Basta que tenga una frecuencia cargada menos de 60, le doy a 100% de oxígeno. ¿Ya? ¿Con cuánta frecuencia de ventilaciones por minuto brinda el BPP? Igual que la frecuencia respiratoria de un recién nacido. 40 a 60. ¿Cuánto de PIP inicia en el BPP? Al iniciar, puedo iniciar, autores, con 20 a 25 centímetros de agua. Y también te dice la guía de la AJA que puedo darle a 30 a 40 si es que fuera a término. Pero así en general, 20 a 25. En general. ¿Ya? ¿Desde cuánto tiempo de BPP adecuado se debe evaluar su respuesta? O sea, ¿cuánto tiempo después? ¿O cuánto tiempo de BPP adecuado que expanda tórax? ¿Ok? Voy a esperar para recién dar o evaluar la respuesta al BPP. 30 segundos. Pregunta de examen. Ya vino. ¿Dónde se realiza la monitorización de la saturación de oxígeno, doctor? Pre-ductal. Mano-muñeca derecha. Pre-ductal. Acuérdate así. Pre-du-c-tal. Con D de derecha. Así acuérdate. ¿Ya? ¿Cuánto de saturación de oxígeno normalmente debe tener un recién nacido? Al primer, segundo, tercer, cuarto y al quinto minuto y al décimo minuto. Aplica mi regla. Simplemente tienes que acordarte 60-65%. Y de ahí súmale 5, 5, 5, 5. ¿Ok? Hasta el minuto 5. Este es el primer minuto. Segundo minuto. Tercer minuto. Cuarto minuto. ¿No? Y al quinto minuto. Y al minuto 10 le sumas 10. Al minuto 10. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es el método práctico para hallar la frecuencia cardíaca de un recién nacido en el manejo de RCP nevatal? ¿Cuál es el método práctico? Calcular cuántos latidos hay en 6 segundos y le agrego un 0. O sea, le multiplico por 10. ¿Ok? Recuerda, esa es la manera práctica. Pero otra cosa que te diga cuál es el mejor método. Ese sería el EKG. El mejor método es el EKG. Durante el RCP nevatal, si luego de hacer un adecuado BPP, el recién nacido tiene una frecuencia cardíaca de 100. O sea, volvemos al esquema. Si después de hacer, doctor, durante un RCP nevatal, luego de hacer un BPP, ¿ok? Mantiene una frecuencia cardíaca menos de 100. Yo puedo decir, oye, de repente estoy ventilando mal. Entonces, ¿qué debo hacer? Maniobras correctivas. Maniobras correctivas. O sea, Mr. Sopa. ¿Qué significa Mr. Sopa, doctor? M de máscara, R de reposición, S de secreciones, O de open, abre la boca, P de presión y A de vía alternativa, o sea, intubarlo, por ejemplo. En el RCP de recién nacido, si después del Mr. Sopa sigue con frecuencia cardíaca menos de 60. ¿Qué debo hacer ahí, doctor? Ah, ahí lo que debes hacer, doctores, es sí o sí intubar. Intubar sí o sí. Mantener la ventilación de presión positiva con las compresiones a una relación de tres compresiones y una ventilación. Oxígeno ya le vas a dar al 100% obligatoriamente y la frecuencia, mejor dicho, la monitorización con EKG ya no es opcional, obligatorio más bien. Y la saturación de oxígeno, obviamente lo continúas. ¿Cuál es la relación entre compresiones y ventilaciones en el RCP de natal? Ya te lo dije, relación de tres a uno. Tres compresiones, una ventilación. ¿Cómo se hacen las compresiones en el RCP de natal? Recuerda, con dos manos y los dos pulgares. Con dos manos y dos pulgares. Fácil. ¿Cuánto se comprime en la compresión del RCP de natal? O sea, ¿cuánto del espesor del tórax voy a comprimir? Voy a comprimir un tercio aproximadamente del diámetro toráxico. ¿Correcto? Ya me agujete la cara anterior, este de acá. Tengo que comprimir hasta acá. Hasta ahí voy a cumplir un tercio del diámetro del tórax de anterior a posterior. ¿Ok? ¿Dónde se realizan las compresiones del RCP de natal, doctores? Obviamente, las compresiones las hago en esternón, pero en la parte inferior. Tercio inferior del esternón. Sin que coja la apófisis y foides, porque la puedo luxar o fracturar. ¿Ya? El RCP de natal, doctores, si después de realizar las compresiones, ya hice las compresiones. ¿Ok? Sigue con una frecuencia cardíaca menos de 60. Caballero, no queda otra cosa. Paso a la D. De adrenalina. Voy a darle adrenalina. Ahora, ¿cuánto de adrenalina le voy a dar? De 1 en 10.000. Recuerda, la adrenalina es de 1 en 10.000 la que vas a utilizar. La ampolla, que es 1 miligamo por mililitro, es de 1 en 1.000. Tengo que diluirla. ¿Ok? Ya, ¿cuánto es la dosis por bien dovenosa intraósea y por bien do traqueal? Por bien dovenosa intraósea es 0.1 a 0.3 cc por kilo por bolo. ¿Ok? Este es endovenoso o intraóseo. Intraóseo. Y 0.5 a 1 cc por kilo por dosis es por bien do traqueal. Según la guía, la guía de la AJA, ¿ok? Deberíamos dar endovenoso o intraóseo. Esos son los indicados. Y que la endotraqueal no debería usarse. No es recomendada. Pero igual te dicen la dosis. ¿Ok? Muy bien. En el RCP del neonatal, si después de usar la adrenalina sigue con frecuencia de carga menos 60 que te dije, hay que descartar dos cosas. Hipovolemia o neumotórax. ¿Ya? O sea, hay que pedirle radiografía de tórax y hay que darle bolos. ¿Cuál es el primer parámetro que se recupera en una reanimación adecuada, doctores? Recuerda que el primer parámetro que se recupera es la frecuencia cardíaca. Y luego se recupera el patrón ventilatorio. ¿Ya? Primero la frecuencia. Por eso es que a cada rato en el RCP neonatal te preguntas, pues, doctores, la frecuencia cardíaca. Muy bien, doctores. Vamos a continuar con ictericia neonatal. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué es la bilirubina hidrosoluble y cuál es la liposolubina? Recuerda que la hidrosoluble viene a ser la directa, también llamada conjugada. ¿Correcto? Y la indirecta es la liposoluble, es decir, la no conjugada. Fácil, ¿no? ¿Cómo se define hiperbilurbinemia? En realidad, la definición es cuando el percentil de la bilirubina total es por encima del percentil 95. ¿Ya? Cuando la bilirubina total está por encima del percentil 95. ¿Cómo se llama el depósito de bilirubinas en el cerebro? O sea, cuando llega la bilirubina neurotóxica. Recuerda, esta indirecta es la bilirubina neurotóxica. Es la que llega al cerebro. ¿Correcto? Muy bien. Cuando llega ella y se deposita y yo la miro en anatomopatología, eso se llama kernicterus. Y el lugar más frecuente de su ubicación es en ganglios basales. ¿Ya? La clínica neurológica con bilirubinas elevadas y sin bilirubinas elevadas, ¿qué es eso? ¿Ok? Cuando es con bilirubinas elevadas, la encefalopatía hiperbilurbinémica aguda. Cuando ya pasó las bilirubinas elevadas, cuando ya pasó las bilirubinas elevadas, ya bajaron, pero dejó clínica neurológica. Esa es la crónica, ¿ya? Justamente esa crónica, ¿qué es lo que deja con mayor frecuencia? ¿Qué secuela? La corioatetosis. ¿Ya? La corioatetosis. ¿Qué debes sospechar ante una hitericia en las primeras 24 horas? Toda hitericia en las primeras 24 horas es patológica. Y dentro de las patológicas hay que pensar, pues doctores, en incompatibilidad. ¿Ok? ¿Cuál es la hitericia por incompatibilidad más frecuente? ¿Ok? De todas, la más frecuente es la incompatibilidad de grupo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si me preguntan, entre la de grupo y la de RH, entre las dos nada más, ¿cuál es más grave? La de RH. Digo solamente entre las dos, porque hay otras incompatibilidades menos frecuentes, pero más graves. Entonces, entre grupo y RH, la incompatibilidad más grave o severa es la incompatibilidad RH. Ten cuidado. ¿Cuáles son las hitericias por incompatibilidad de grupo más frecuentes? El más frecuente es que la mamá sea O y el bebé sea A. Segundo opuesto, OB. ¿Ya? También puede ser incompatibilidad, por si acaso, ya menos frecuentes, que la mamá sea A, el bebé B o la mamá B y el bebé A. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué RH debe tener la madre y el hijo para que haya incompatibilidad de RH? Tiene que haber, la madre tiene que ser RH negativo y el hijo RH positivo. Para que haya incompatibilidad. ¿Ya? ¿Qué hitericia por incompatibilidad requiere isoinmunización? Esa es otra cosa. Para que, ¿quién requiere isoinmunización? ¿De grupo? No. El que requiere es RH. ¿Ya? La incompatibilidad de RH. O sea, un embarazo previo, una mola, un ectópico, un aborto, ¿no? O una transfusión previa. ¿Ya? En la exanguinotransfusión total, para incompatibilidad de grupo, ¿qué grupo y RH se usa? Muy bien. Ahí recuerda, autores, para la exanguinotransfusión total, para incompatibilidad de grupo, se utiliza el grupo de donante universal, grupo O, y RH del bebé. ¿Ya? Grupo de donante universal, grupo O, y RH del bebé. Para exanguinotransfusión total, para incompatibilidad de RH, ¿qué grupo utilizo? Del bebé y RH negativo. Grupo del recién nacido y RH negativo. ¿Cuál es el tipo de ictericia neonatal más frecuente? El más frecuente es la famosa ictericia fisiológica. ¿Qué ictericia inicia en el día 2, día 3? Tiene su pico en el día 3, día 5, y debe desaparecer entre el día 7 a día 10. Y aquí nace esta secuencia, autores, y que su manejo solamente es expectante, la mayoría de los casos. Ictericia fisiológica. ¿Cuál es conocida como la ictericia monosintomática de la primera semana? La misma, ¿no? La monosintomática, o sea, que solamente tiene ictericia y se desarrolla en la primera semana. Esa es la ictericia fisiológica. ¿Cuál es la ictericia por aumento de la circulación enteroepática? ¿Ok? Que se presenta en la primera semana, con baja de peso y con deshidratación. O sea, una ictericia en la primera semana, que tiene baja de peso y a la vez deshidratación. Ok, esa sería ictericia por lactancia materna. Es decir, en otras palabras, por mala técnica, por mala técnica de lactancia. O sea, no toma leche. Eso hace que aumente la circulación enteroepática. ¿Cuánto máximo puede aumentar la dilurbinas para ser considerada fisiológica? ¿No? Muy bien. ¿Meno de 5 miligramos por decilitro por hora o menos de 5 a 6 miligramos por decilitro por día? ¿Ya? En un día. Para fisiológica. Para que se considera fisiológica. ¿Cuál es la ictericia conocida como la monosintomática después de la primera semana? Ya hemos visto que la monosintomática de la primera semana es la ictericia fisiológica. Pero la monosintomática de la segunda semana o después de la primera que es lo mismo, debido a un aumento de la circulación enteroepática y que su manejo también es solamente continuar con la leche materna. O sea, manejo expectante. ¿Qué sería eso? La ictericia por leche materna. Acá el problema es que toma mucha leche materna más bien. Eso hace que aumente la circulación enteroepática y tiene buen peso y no está deshidratado. ¿Ya? Por cierto, a esta ictericia por leche materna también, ¿cómo se le llama? Se le llama síndrome de Arias. Síndrome de Arias. No te confundas con el signo de Arias Estela. Tú eres capaz. ¿Ya? ¿Ok? El signo de Arias Estela, recuerda que es para embarazo ectópico. ¿No? Bueno. Según Kramer, cuando la ictericia llega a manos y pies, ¿cuánto de bilirubinas totales ya tiene? Ok. Doctores, para ver esto, recordemos el Kramer. ¿Ok? Vamos a ver el Kramer entonces. Vamos a la imagen. Muy bien, doctores. Acá recordemos la famosa escala o secuencia de Kramer. Kramer, doctores, se dio cuenta pues que la ictericia, ¿ok? En un bebé, igual que en adultos, ¿ok? Sigue una secuencia cefalocaudal. El primer lugar donde se va a pintar, doctores, es a nivel de escleras. El primer lugar es a nivel de escleras, ¿correcto? Y luego sigue una distribución cefalocaudal. Es más, él relacionó el nivel de bilirubinas con hasta dónde llega ese pintado. Por ejemplo, si agarra la zona 1, cabeza, cuello, más o menos llega a 4 a 7 milímetros por decilitro. La zona 2 que abarca pues el tórax, ¿ok? Hasta el ombligo aproximadamente, es de 5 a 8.5. La zona 3 que agarra la parte del abdomen, ¿ok? Y parte proximal de los miembros, acá, 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 ese es 6 a 11.5, ¿ok? Zona 4 es aquella que abarca hasta la muñeca o hasta, claro, o hasta el tobillo, ¿correcto? Que es de 9 a 17. Y la zona 5, lo clásico es que sea más de 15. O sea que agarra las manos y agarra los pies, ¿correcto? Esa es la famosa secuencia de Kramer, ¿estamos de acuerdo? Para lo que es ictericia neonatal, por favor, no te olvides. Recuerda que Kramer solamente sirve para evaluar antes del tratamiento. El Kramer no sirve para ver la respuesta al tratamiento, ten cuidado con eso, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, doctores, entonces hemos visto la escala de Kramer, ¿no? Entonces, cuando llega a manos y pies, debe tener más de 15 miligramos por decilitro. ¿Dónde inicia y qué distribución tiene la ictericia neonatal? Como te comenté, la ictericia suele comenzar en escleras y sigue una distribución céfalo-caudal. En escleras arranca y luego sigue la distribución céfalo-caudal. ¿Cuál es la principal vía de la fototerapia? Recuerda que la fototerapia tiene dos vías, dos mecanismos. Bueno, su mecanismo de la fototerapia es cambiar a la bilirubina a una bilirubina más excretable, ¿ya? Ahora, hay dos maneras de hacerlo con la fototerapia. La fotoisomerización o la fotooxidación. La principal vía es la fotoisomerización. Es la principal vía, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la fototerapia? Las complicaciones, bueno, la más frecuente se dice que es eritema. Te pueden decir también quemadura, eritema, ¿ya? Deshidratación. ¿Por qué deshidratación? Datito, porque aumenta en un 10% de las pérdidas insensibles, por si acaso. Síndrome de niño bronceado. ¿Cuándo se da el síndrome de niño bronceado? Cuando tú a un paciente, a un recién nacido con ictericia colestásica, le das fototerapia. Ahí estás mal, pues. Lo vas a rostizar, literalmente lo rostizas al bebé. Eso se llama síndrome de niño bronceado. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la fórmula para determinar el volumen de exanguino transfusión total? Fácil, ¿no? Ya te enseñé. 0.08 por 2 por el peso del paciente. ¿Correcto? Otra manera de ver esta fórmula, como alguna vez ya te dije, es lo siguiente. Es su volumen sanguíneo, ¿correcto? Que suele ser 80, ¿ok? O puede ser más, 85, 90, ya depende. Por 2 por el peso. ¿Correcto? Acá el peso lo puedes poner en kilos. Acá este volumen sanguíneo en cc por kilo. ¿Ya? Acá el peso lo vas a poner en gramos, por si acaso. Acá se pone en gramos. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se calcula las biogurbinas de miligramos a decilitro a micromol por litro? ¿Cómo se calcula eso? Ah, fácil. Agarro miligramos por decilitro y lo multiplico por 17.1. Ese resultado me va a salir en micromol por litro. ¿Ya? Por si acaso. ¿Cuáles son las curvas que se utilizan para determinar la necesidad de exanguino transfusión o la necesidad de fototerapia? Muy bien. Para ver esto, ¿qué te parece si vamos a la imagen? ¿Ok? Para ver las curvas de Butani y la curva de la guía NICE. ¿Ok? Vamos a la imagen, por favor. Muy bien, doctores. Acá recordemos las curvas para fototerapia y exanguino transfusión. ¿Ok? Según la guía, doctores, ¿ya? La guía peruana, que es antigüita, pero bueno, la tenemos. ¿Ok? Yo puedo utilizar la curva de Butani, ¿ya? Pero también me puedo guiar de la guía, pues, de la guía NICE. ¿Ok? La curva de la guía NICE, se le dice. ¿Ok? En la guía peruana solo menciona Butani, ¿ya? Pero Butani recuerda que es para mayor o igual a 35 semanas de edad gestacional. Y entonces, ¿qué dice la guía para menores de 35 semanas? Dice lo siguiente. Miren, este primer imagen de acá para acá es para menor de 35 semanas. ¿Ok? Es la primera parte de la, de la, esta sección. ¿Ya? En cambio, la otra sección, ¿ya? Esto de acá, es para mayor o igual a 35 semanas. ¿Correcto? Muy bien. Esto según la guía. ¿Qué dice lo siguiente? Miren, para menor de 35 semanas, ¿no? Ahí está. Indicación de fototerapia o exanguino transfusión. Miren, doctores. Dice, para fototerapia o exanguino transfusión, depende del peso. Si es menor de 1, 1 a 5, 1.5 a 2 o de 2 a 5. ¿Correcto? De 2 a 2.5, mejor dicho. Aplico fototerapia cuando el nivel de bilirubinas totales, siempre es en base a las totales, obviamente a predominio indirecto, va de 7 a 9, 10 a 12 o 13 a 15. Y para exanguino transfusión, acá 10 a 12, 13 a 15, 15 a 18 o 18 a 20. Si están en esos rangos, ya sea para acá o para acá, planteas, pues, fototerapia o exanguino transfusión. ¿Correcto? Muy bien. Y, doctor, ¿pero cuál agarro? ¿El mínimo o el máximo? ¿El mínimo o el máximo? Ya, la misma guía te dice lo siguiente. Si el recién nacido presenta los factores de riesgo que a condicionación se detallan, se deberá usar como parámetro el valor mínimo de bilirubinas. O sea, esta de acá. Los mínimos. 13, 15, 18, 7, 10, 13. ¿Ok? Así dice la guía. ¿Ya? Y estos son los factores de riesgo. Hipoxemia, fixa, acidosis, insuficiencia respiratoria, hipotermia, etc. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pero para mayor de 35 semanas, dice, utiliza la curva de butáneo. ¿Ya? Para mayor o igual de 35 semanas. Ya sea para fototerapia o para exanguino transfusión. Nunca han preguntado con curvas. Me gustaría que lo hagan. Yo ya te echo preguntas con esto para aplicarlo en los simulacros. Me gustaría que lo hagan. Bueno, vamos a ver. Para fototerapia y para exanguino. Para fototerapia o para exanguino, doctores, tú tienes que identificar qué tipo de recién nacido es. Es de bajo, mediano o alto riesgo. ¿Para qué, doctor? Para saber qué curva voy a utilizar. Si es la curva punteada, ¿ok? Ese es de bajo riesgo. Si es la curva discontinua, la línea discontinua, ese es de mediano riesgo. Y si es la línea continua, ¿cuándo es de alto riesgo? Ya, doctor, pero ¿cuándo es de bajo riesgo? De bajo riesgo es cuando tiene mayor o igual a 38 semanas y luce bien. El riesgo mediano es cuando es mayor o igual a 38 semanas y que tenga factores de riesgo. O que tenga 35 a 37 6 séptimas, pero que luzca bien. Y de alto riesgo es que sea de 35 a 37 6 séptimas, pero con factores de riesgo. O sea, primero hay que identificar la curva. Una vez que identificas qué curva es, punteada, discontinua o continua, recién te vas a la curva o a la tablita. Comparas el valor de bilirrubina total, que puede ser en milenomas por decilitro, ¿ok? O en micromol por litro, ¿ya? Y lo comparas con el grupo etario, ¿ok? En esa relación tú escoge la curva. Por ejemplo, voy a escoger la discontinua. Escojo la discontinua. Ya, si me sale 10 de bilirrubina y tiene 48 horas, cae acá entonces. Entonces, está debajo de la curva, discontinua. No requiere fototerapia. Cuando ese cruce te sale por encima de la curva, ahí sí, doctores, sería fototerapia. Lo mismo es para exanguinotransfusión, doctores. Identifica qué curva voy a utilizar y ver, pues, doctores, si es que requiere exanguinotransfusión o no. Esto es, según lo que dice el MinSA, la guía antigüita, utiliza butanilis. Pero lo ideal es utilizar esta curva, la curva de la guía NICE. Que es así, hay una curva para cada edad gestacional. Acá te he traído la de mayor o igual a 38 semanas. ¿Ok? De ahí hay las otras, de 37, 36, 35, etc. ¿Correcto? Muy bien. Ahí hace lo mismo. Hay dos curvas. La línea roja, que es la de exanguinotransfusión, y la azul, que es de fototerapia. ¿Ok? Relacionas, entonces, el valor de bilirubina total, en este caso, en micromol por litro. ¿Ok? Y lo comparas con la edad del bebé. La edad o el tiempo de vida que tiene. ¿Ya? Dando el cruce, y tú ves, si el cruce te sale por encima de la línea azul, das fototerapia. Si cae por debajo, no das fototerapia. Lo mismo es para exanguíneo. Sale por encima de la curva roja, ok, le das exanguíneo. Si cae por debajo, no requiere exanguíneo. ¿Correcto? Esto es, doctores, lo que me gustaría a mí que pregunten, para saber cómo aplicar verdaderamente una fototerapia o exanguíneo transfusión. Muy bien. Muy bien, doctores. Entonces, ya hemos visto cuándo utilizar, o cómo utilizar, y cuándo, pues, la guía de la Butani y la curva de la guía NICE. ¿Correcto? ¿Cómo se define ictericia colestásica? Hay dos maneras, dependiendo del valor de bilirrubina total. Si el valor de bilirrubina total es menor de 5, yo diré que está en colestasis cuando la bilirrubina directa es mayor de 1. Y si es mayor de 5, yo diré que está en colestasis cuando la bilirrubina directa es más del 20% de la bilirrubina total. ¿Ok? ¿Cuánto es el valor de bilirrubina total con la que sí o sí se tiene que hacer desanguíneo transfusión? Ya, acá puede ser más de 20 o más de 25. Te la he puesto porque me has preguntado por ahí. ¿Ok? Más de 20 o más de 25. No es algo que yo, en realidad, sugiero, pero igual te la puse como una fija. Más de 20 o más de 25. No es algo absoluto esto. Va a depender en realidad. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, no me pregunten. ¿Doctor, 20 o 20? No, es algo muy, muy, muy relativo, en realidad. ¿Ya? Es una manera muy, pero muy, muy, este, inespecífica. Por favor, que no sea algo absoluto para ti. Lo absoluto es utilizar lo real y correcto es utilizar las curvas. ¿Ok? Bueno, igual te la puse como fija. ¿Cuál es la causa más probable de hitericia colestásica que inicia en las primeras dos semanas de vida? Ok, ya sabemos cómo defines hitericia colestásica. Ahora, doctor, la hitericia colestásica, ¿ya? En las primeras dos semanas te tiene que hacer pensar en hepatitis por TORCH. Es una primera posibilidad. Pero si ya tiene más de dos semanas y recién aparece la colestásica ahí, la hitericia colestásica, entonces piensa ahí en la atresia de vías biliares. Por lo tanto, acá, ¿qué sería? Un hepatitis por TORCH. ¿Ya? ¿Cuál es la causa más probable de hitericia colestásica que inicia después de las dos primeras semanas? Ahí sería, pues, doctores, como te dije, la atresia de vías biliares. Recuerda que esta es la malformación de vía biliar más frecuente. Malformación de vía biliar más frecuente. ¿Ok? Que claramente aparece como hitericia colestásica y que luego te lleva rápidamente, en semanas, a una cirrosis, a una falla hepática. ¿Correcto? Y recuerda que esta es su cirugía paliativa, es la cirugía de CASAI. Su cirugía definitiva, ¿ok? O curativa, es el trasplante hepático. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a convulsiones neonatales. ¿Cuál es la causa más frecuente de convulsión neonatal? Obviamente, doctores, para fines prácticos de examen, encefalopatía hipoxico-isquémica, sinónimo hipoxia, sinónimo asfixia. Tómalo como sinónimos, por favor. ¿Ya? ¿Cuándo se presentan las convulsiones de la encefalopatía hipoxico-isquémica, doctores? ¿Cuándo se presentan dichas convulsiones? Fácil. Se suelen presentar en las primeras 12 horas de vida. La mayoría de ellas, debido a estas encefalopatías. Hipoxico-isquémica, hipoxia o asfixia. Datito. En las primeras 12 horas. Más bien, ¿cuándo se presentan las convulsiones de una hemorragia intracraniana? Ahí, clásico, después de las 24 horas. Después de las 24 horas. ¿Cuáles son los tipos de convulsiones neonatales, doctor? Los tipos de convulsiones neonatales, doctores, vienen a ser, pues, cuatro tipos. Sutiles, clónicas, mioclónicas y las tónicas. Sutiles, clónicas, mioclónicas y tónicas. Los cuatro tipos clásicos. La clásica tónico-clónica generalizada no se suele ver. ¿Ya? ¿Puede presentar? Bueno, puede. Pero no es común. Por eso estos son los cuatro famosos tipos. ¿Cuál es el tipo de convulsión neonatal que pasa desapercibido, doctores? Mi cuenta te has dado. Y que es, por lo tanto, de difícil diagnóstico. Pregunta clásica. Las sutiles. ¿No es así? Las sutiles. Convulsiones neonatales que son automatismos, sacudidas lentas, sacudidas rápidas y extensiones. Ok. Los automatismos son, pues, las sutiles. Las sacudidas lentas son las clónicas. Y las sacudidas rápidas, mioclónicas. Y de extensión, las tónicas. Entonces, respectivamente es así. Sutiles, clónicas, mioclónicas y tónicas. Respectivamente. ¿Cuál es la prueba de elección para convulsiones neonatales? Ver la convulsión y determinarla con el electroencefalograma. O sea, video electroencefalograma. La mejor prueba. ¿Cuál es lo primero que se hace en el manejo de convulsión neonatal? Como toda convulsión. Fíjate que esté vivo y manténlo vivo. Así digo yo. El ABC. Y puede requerir oxígeno incluso. Ok. Ante una convulsión neonatal en que hay sospecha de trastorno metabólico, ¿qué se hace? Ok. Recuerda. El manejo de convulsión neonatal es primero su ABC. Fíjate que esté vivo y manténlo vivo. Y luego debería pasarme a los anticonvulsivantes. Pero primero pregúntate. La barrita, ¿te acuerdas? Primero pregúntate. ¿Se deberá a un problema metabólico tipo hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia? Si hay eso, si te orientan a pensar en eso, entonces trátalo como un trastorno metabólico, por favor. Antes que los anticonvulsivantes. Marca primero eso. ¿Ya? Entonces, manejo de trastorno metabólico. ¿De cuál? Hipoglicemia, hipocalcemia o hipomagnesemia. Y trastorno de sodio. En ese orden. Por ejemplo, para hipoglicemia, su minibolo. O bueno, en este caso, su bolo completo. Para hipocalcemia, gluconato de calcio. Para hipomagnesemia, sulfato de magnesio. Para hiponatremia, su sodio. Reposición de sodio. ¿Ok? O si está con hiponatremia, sodio, este, agua libre. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los anticonvulsivantes de primera, segunda y tercera línea? Ok. Después de determinar que no hay trastorno metabólico de por medio. Ok. Paso a los anticonvulsivantes. ¿Cuál sería primera línea? Fenobarbital. Segunda línea, fenitodina. Y tercera línea, midazolam-diacepam. En ese orden no te olvides. Claro. Eso es para decir de primera, segunda, tercera línea. Otra cosa es como en la secuencia de manejo. Por ejemplo. ¿Cuál es el anticonvulsivante de elección de natos? Fenobarbital. Claro que sí. Y le doy primero a 20 y luego le doy a 10. ¿No? Entonces acá sería primero a 20, luego a 10. Y luego, si no responde, recién paso a fenitodina. Que también es de 20. Muy bien. Veamos ahora sepsis de natal. ¿Cuáles son los tipos de sepsis de natal según el tiempo? Según el tiempo de autores, el punto de quiebre es 72 horas. Precoz y tardía. Precoz antes de las 72 horas y tardía después de las 72 horas. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para sepsis de natal? Son dos. Prematuridad y bajo peso. Esto menciona la literatura que son los más importantes. Claro, pues no. Porque a mayor prematuridad su sistema inmunológico también está menor también. O menos desarrollado. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de sepsis de natal? Recuerda que las causas más frecuentes son, primer puesto, estreptococos betemolítico del grupo B. O sea, agalactiae. Estreptococos betemolítico del grupo B. También llamado agalactiae. Y la famosa E. coli. ¿Cuál es la causa intrahospitalaria más probable? Muy bien. Si te preguntan una sepsis intrahospitalaria, yo creo que deberías marcar estafilococo. ¿Ok? Y si te preguntan extrahospitalaria, yo creo que deberías pensar en neumococo. ¿Ok? O sea, que se infectó en la calle. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica de sepsis de natal? Mejor dicho, la clínica de sepsis de natal es inespecífica. Correcto, estoy de acuerdo. Pero lo más frecuente, ¿cuáles son? Ok. La clínica más frecuente es inespecífica. Dentro de todo lo inespecífico, los más frecuentes, según el APD, ¿cuál es? Los trastornos o las alteraciones en los signos vitales. Taquicardia, taquibnia, hipertermia. Ahí está. Taquicardia, taquibnia e hipertermia. ¿Cuál es el examen GOL estándar o de elección para sepsis? Obviamente, hemocultivo. Ahí está. Hemocultivo. ¿Ya? ¿Cuánto es la relación de neutrófilos y maduros sobretotales para apoyar el sepsis natal? Ya. Acá una acotación. Según la guía dice 0.2. Más de 0.2. Pero CONAREME dio clave en una pregunta de examen 0.3. Ten cuidado, por favor. ¿Ya? CONAREME dio clave 0.3. No me voy a pelear. Muy bien. Ante un recién nacido con factores de riesgo de sepsis, ¿cómo se le categorizaría y qué haría? A ver. Muy bien. Ante factores de riesgo de sepsis. Doctores, ¿cómo lo categorizo y qué haría? Cuando tiene factores de riesgo. Miren, en mis fijas, acá he puesto mi manera muy práctica, pero de todas maneras te voy a mostrar el algoritmo que está en la guía de manejo del MINSA. ¿Ya? Para eso vamos a la imagen, por favor. Vamos. Muy bien, autores. Acá recordemos, pues, lo que es sepsis neonatal. ¿Ya? Acá te quiero traer, pues, el fluxograma de la guía del MINSA. ¿Ya? Para que más o menos, pues, te lo lleve ya en la mente al examen, ¿no? Bueno, la curva es algo simple como yo ya te expliqué en clase, ¿ok? Bueno, algo engorroso en realidad. Vamos a ver. Recién nacido con factores de riesgo. RP mayor de 18 horas. Fiebre, cobre amnobitis, hito de tercer trimestre u otros factores de riesgo. Cuando tiene eso, te preguntas, ¿es menor de 1.5 o es menor de 32 semanas? Si la respuesta es sí, sepsis temprana probable. Si la respuesta es no, pregúntate, ¿está sintomático? Si la respuesta es sí, otra vez, es probable. Si la respuesta es no, pídele reactante fase aguda, tipo hemograma, PCR. Si te sale, doctores, positivo, sí, ok, es sepsis probable. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, mi resumen ahí, ¿cuál sería? Si tiene factores de riesgo, incluyendo menor de 1.5, menor de 32 semanas, o es sintomático, o tiene algún examen auxiliar, yo le llamo probable, probable, ¿correcto? ¿Ok? Muy bien. Y luego, cuando es probable, le pido reactante fase aguda, si es que no le he pedido, y hemocultivo. ¿Es así? Eso sí les he dicho. Si previamente no se solicitó. Luego, le inicio antibióticos empíricos, ampigenta o ampiamica. Y lo evalúo a las 72 horas, ¿correcto? Veo el hemocultivo. Si salió positivo, es confirmado, obvio. Si salió negativo, ok, pregúntate si está sintomático. Si está sintomático, ok, pide punción lumbar, tipo para estudio de líquidos de florquidio, ¿ok? Sale patológico o hay clínica de MEC, ahí le das tratamiento con esquema para 21 días, ¿ok? Muy bien. Listo. Acá también le puedes hacer punción lumbar y ver si está patológico. Si no, 14 días, 21 días. Y acá, por 21 días. Y si no, le completas por 10 días, ¿correcto? Entonces, ahí te dejo, pues, este algoritmo que ya en algún momento les he presentado en clases. Yo les he puesto resumido. ¿Correcto? Muy bien. No vaya a ser que te quieran preguntar estas cositas para que veas, pues, cómo está en la guía. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Como hemos visto, es un algoritmo muy engorroso, ¿no? O bueno, con cierta practicidad, ¿no? Ya. Ahora vamos a lo más práctico. En mi fija se he puesto lo práctico, ¿ya? Cuando te cuenten un estudio, yo te recomiendo lo siguiente para fines rápidos ahorita de examen. Ahorita que estás cerca. Los factores de riesgo. Para factores de riesgo autores de sepsis, yo creo que ahí debes pensar, exceptuando a la corioamnionitis, exceptuando a la corioamnionitis, catálogo, catálogo como una sospecha de sepsis, ¿ya? Ya lo catálogo como sospecha de sepsis. Ahora, ¿qué hago? Solicito hemograma, PCR y un examen físico bien detallado, ¿ya? Es un método muy práctico. Ante un recién nacido que ya tiene clínica o exámenes de sepsis, ¿cómo lo voy a catalogar y qué haría? ¿Cómo lo catalogo? Muy bien. Lo catalogo como una sepsis probable. ¿Y qué hago? Le solicito hemocultivo e inicio antibióticos. ¿Correcto? Esto sí ya va más en relación al algoritmo que te he mostrado. Ante un recién nacido con hemocultivo positivo, ahora sí, ¿qué dice el algoritmo? Dice sepsis confirmada. ¿Y qué hago? Redirijo el tratamiento antibiótico dependiendo de la sensibilidad, ¿ya? Redirijo el tratamiento antibiótico dependiendo de la sensibilidad de los cultivos. Ante un recién nacido con hemocultivo negativo, doctores, ¿ok? Ante un recién nacido con hemocultivo negativo, ¿cómo lo catalogaría y qué haría? Mi método práctico, yo le llamo a eso sepsis clínica, ¿no? Y debería a lo macho suspender el tratamiento antibiótico. ¿Ya? Este es mi método práctico, por favor, para fines de examen. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento empírico de sepsis inedatal, doctores? Ampi más genta o ampi más amica. Fácil, ¿no? Ampi más genta o ampi más amica. Ante... Antes una sepsis inedatal... Mejor dicho, ante una sepsis inedatal con sospecha de MEC, ¿qué le agregaría? Le tengo que agregar una cefaloporina. Doctor, ¿sextraxona? No, por ese riesgo de colestasis que hay. Entonces, para evitar ese riesgo de colestasis, ¿qué le voy a dar mejor? Cefotaxina. Ante una sospecha de sepsis inedatal, doctor, con sospecha de NEC, ante una sepsis inedatal con sospecha de NEC, ¿qué le damos? Clindamicina o, si no, metroniazol. Metro o clindamicina. Según el MINSA, ahí está el datito que te mencionaba. Según el MINSA, ¿qué factor de riesgo que al estar presente se solicita hemocultivo e inicia antibiótico? Yo te dije que ante un factor de riesgo, generalmente, doctor, lo que se hace es pedir exámenes, ¿no? Evaluarlo, etc. Se le ha catalogado como sospecha y se le evalúa, se pide exámenes. Pero, según la guía del MINSA, dice que la corioamnionitis ya es un criterio de frente para catalogarlo como si fuera una sepsis probable. Es decir, pedir hemocultivo e iniciar antibióticos. Escúchame bien esto. Está literal en la guía. ¿Ya? La corioamnionitis. Es un factor de riesgo que al estar presente ya no lo catalogas como sospecha, sino lo pasas de frente como probable. Y le inicia semocultivo, le pide semocultivo y le inicia antibióticos. Ten cuidado con eso. Así está en la guía. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo de antibiótico daría ante una MEK por gran positivo o por gran negativo? Recuerda, por gran positivo incluyendo al streptococco a Galactiae es por 14 días. Y gran negativos incluyendo al E. coli es por 21 días. ¿Ya? Pregunta de examen. Ya vino. Gran positivos y para gran negativos. La profilaxi para sepsi neonatal está dirigida ¿para qué bacterias? ¿No? La profilaxi para la bacteria, para una, la más frecuente. Estreptococo betemolítico del grupo B. O sea, este... ¡Ay! Borra acá. Estreptococo a Galactiae. ¿Ya? O sea, estreptococo betemolítico del grupo B, por favor. ¿Ya? ¿Ok? A Galactiae. ¿Cuándo se busca estreptococo a Galactiae en la gestante con qué prueba y qué hacer si sale positivo? Ok. Recuerden que se va a buscar a esta bacteria entre las 36 a 37,6 séptimas. Ahí está, ¿no? 36,0 séptimas a 37,6 séptimas. En ese rango se tiene que solicitar. ¿Qué prueba se hace? Hisopado de vagina y de recto. Pregunta de examen. Ya vino. ¿Y qué vamos a dar? Si es que sale positivo, antibióticos. Si es que sale positivo. Doctor, ¿y el antibiótico profilaxis que voy a usar? ¿No? Es antibiótico profilaxis. ¿Cómo le voy a dar? ¿Qué característica debe tener? Primero el antibiótico. Penicilina o ampicilina. Ahí está. El antibiótico usar, peni o ampi. ¿Por qué vía? Por la vía endovenosa, la mejor vía. ¿Y en qué momento? Intraparto. En el momento intraparto. Es el mejor momento. ¿Ya? ¿Qué hace la infección de listeria monocitógenes en el recién nacido en la primera semana y en la segunda semana? En la primera semana viene como clínica de sepsis. Y después de la primera semana viene con clínica de meningitis. ¿Ya? Si en la primera semana desarrolla sepsis y al pasar la primera semana hace meningitis. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué cosa hacía, te dije, doctores, cuando se infecta a nivel intrauterino? Cuando se infecta intrauterinamente y nace el bebé, ¿con qué nace? Con granulomas. Eso se llama granulomatosis infantiséptico. Granulomatosis infantiséptico. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento para infección polisteria monocitógenes? Te dije, ampi o penicilina, pero prefieren marcar ampicilina. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento para tetano neonatal? Ahí tenemos que dar penicilina G más, mejor dicho, su inmunoglobulina antitetánica humana. ¿Ya? Preguntas. Estos son preguntas de examen que han venido, por si acaso. Por eso te sugiero marcar ampi y peni ahí, respectivamente. ¿Ya? Muy bien. Penicilina G e inmunoglobulina antitetánica humana. Pasemos a TORCH. ¿Cuál es la infección congénita viral más frecuente? Obviamente, el virus herpes humano número 5, también conocido como citomegalovirus. Virus herpes humano número 5. ¿Cuál es la presentación más frecuente de las infecciones por TORCH? Lo más frecuente es que sean asintomáticos. Pero dentro de los síntomas, si es que lo hacen, ¿ya? ¿Cuál suele ser la presentación común? Si es que hacen síntomas. Ahí sería, doctores, RCU, bajo peso, visceral megalia, adenopatías, etc. ¿Ya? Por eso, estos son inespecíficos, por si acaso. Son inespecíficos, pero te lo digo porque te lo suelen poner. ¿Ya? Visceral megalia, icteriza, RCU, bajo peso. Con eso no te estoy diciendo qué tipo de TORCH es. Simplemente digo que es un TORCH. ¿Ya? ¿Cuál es el momento más probable de transmisión del toxoplasmosis congénita? Fácil, ¿no? Conforme avance el embarazo, la probabilidad aumenta. Es decir, en el tercer trimestre. ¿Ya? ¿Cuál es la presentación clásica de la toxoplasmosis congénita? La presentación clásica de la toxoplasmosis es la famosa 4C de toxoplasma, la tetrade sabine. Y ahí tenemos corioretinitis, ahí va 1, las convulsiones, las calcificaciones intracranianas, no te confundas con las periventriculares del citomegalovirus, claro el citomegalovirus, macro e hidrocefalia. Ahí está, las 4C del toxoplasma o tetrade sabine. ¿Cuál es el tratamiento de la toxoplasmosis congénita? Sulfa yacina más pirimetamina. Recuerda que por la pirimetamina le tengo que agregar ácido folínico. Ácido folínico. Y le puedo agregar corticoide cuando haya afectación en el ojo, o sea, corioretinitis. Y la sulfa yacina la puedo reemplazar por clindamicina, por si acaso. ¿Ya? No te olvides eso. ¿Cuál es la presentación clásica de sífilis congénita precoz? ¿No? Recuerda que precoz, hay dos tipos de sífilis congénita, precoz o tardía. El punto de quiebre son 2 años. ¿No es así? Muy bien. Reditis hemorrágica, penfigopalmoplantar, periostitis osteoconditis. Son la presentación clásica, pues doctores, en la forma precoz, ¿ya? De sífilis. O sea, entiéndelo, la precoz te dije que lo vas a entender como que se ha infectado ahorita, ¿no? La clínica aguda, por decirlo así. La rintis hemorrágica o seroemática, también llamada. El penfigopalmoplantar, la periostitis osteocondritis, ¿ya? Pero ya en tardía es como que la secuela, así entiéndelo, lo que deja la sífilis. Ahí, pues doctores, hay que pensar, pues, en hueso en sable, dientes en tonel, dentro de la triada de Hutchinson, por ejemplo. Por ejemplo, nariz sencilla de montar, ¿ok? La presencia de gomas, también, ¿ya? Todo esto pensaría, pues doctores, en la tardía, ¿ya? Recuerda que sífilis es un tipo causado por el treponema palidum, por si acaso. ¿Cuál es el tratamiento de sífilis congénita? Ok. Es penicilina. ¿Qué penicilina o cuánta dosis? No me importa qué tipo de penicilina sea. La dosis siempre es la misma. 50.000 unidades por kilo por dosis. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, por ejemplo, de penicilina acuosa, ¿ya? ¿Cómo voy a dar? Depende si es menor de 7 días o si es mayor de 7 días. Si es menor de 7 días, le voy a dar esa dosis, ¿ok? Cada 12 horas y acá cada 8 horas, ¿ok? Esto por vía endovenosa por 10 a 14 días. ¿Correcto? ¿Ok? Si es la procaínica, la procaínica le vas a dar una dosis, esa de 50.000, ¿no? Intramuscular cada 24 horas por 10 a 14 días. En el up to day dice 10 días, pero en otras bibliografías dicen 10 a 14 o 14. Por eso yo digo 10 a 14 días, ¿ya? Muy bien. Y es preferible utilizar estas. Dicen que la benzotímica ya no es recomendada, ¿no? Bueno. Y estas son las que pueden llegar a cerebro para neurosífilis, por si acaso. Muy bien. ¿Cuál es el momento más probable de transmisión de la rubiola congénita? Para la rubiola, el momento más probable tiene dos picos de presentación. Primer trimestre y al final del embarazo. Primer trimestre y al final del embarazo. ¿Cuál es la presentación clásica de la rubiola? Fácil, doctores. La famosa tetra de Gregg, ¿no? Es decir, microcefalia, ¿no? Ahí va uno. La sordera neurosensorial. Tres, la catarata central. Y cuatro, la cardiopatía congénita, típicamente el PSA. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de rubiola, doctor? ¿Tiene tratamiento específico? No. ¿Ok? Solamente maneja las complicaciones. No tiene tratamiento específico. ¿Cuál es el momento más probable de transmisión de un citomelovirus congénito? También, ¿no? Conforme avance el embarazo. O sea, tercer trimestre. ¿Ya? Es más probable ahí. Tercer trimestre. ¿Cuál es la presentación clásica de citomelovirus congénita? Lo más importante, doctores, son las calcificaciones periventriculares. Puede serte micro. Algunos también mencionan macrocefalia. Micro, macrocefalia. Pero sí la sordera neurosensorial. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es la causa más frecuente de sordera neurosensorial no heredada. Muy importante que recuerdes. La causa más frecuente de sordera neurosensorial no heredada. Citomelovirus. ¿Ok? Congénito. Prueba para citomelovirus congénito. Hay que buscar al virus. ¿Dónde? En orina o en saliva. ¿Correcto? Y ahí en esa orina o en esa saliva, pregunta de examen, ha venido, tienes que pedirle PCR o cultivo. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento para citomelovirus congénito, doctor? Su tratamiento puede bien hacer el famoso ganciclovir o valganciclovir, primera línea. Y segunda línea, foscarnet sidofovir. Recuerda que el ganciclovir es por vía endovenosa, valganciclovir es por vía oral. También recuerda que el valganciclovir es el profármaco del ganciclovir. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el momento más probable de transmisión del herpes congénito? Doctores, puede haber una transmisión a través de la placenta, o sea, durante el embarazo, pero es muy poco probable. Lo más probable es que se contagie, doctores, en el canal del parto, o sea, al nacimiento. ¿Ya? Durante el parto. Eso es lo más probable. ¿Ya? Y la madre tiene que tener, obviamente, lesiones herpéticas genitales, en genitales. ¿Ok? Lo más común es por herpes tipo 2. Segundo puesto, herpes tipo 1. ¿Cuál es la presentación clásica del herpes congénito? Hay tres presentaciones clásicas, doctores. La más frecuente, enfermedad piel, ojos, boca. Patrón SEM, le llaman. Enfermedad del sistema nervioso central y enfermedad diseminada. Recuerda, el patrón SEM, o sea, enfermedad piel, ojos, boca. Eso es la más frecuente. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de herpes congénito? Como buen herpes, ¿qué es? Hay que darle a ciclovir. Obviamente, por vía endovenosa. ¿Ya? Y luego le complemento por vía oral. En una terapia que se llama terapia supresora. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a conjuntivitis neonatal. ¿Cuál es la conjuntivitis, doctores, neonatal más frecuente del primer día de vida? Ok, la conjuntivitis química. No te olvides del primer día de vida y la química, clásicamente por nitrato de plata. Otra opción es que también sea por el antibiótico. ¿Qué dato del antibiótico hace conjuntivitis química? ¡Claro! ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por eso el antibiótico, pero el antibiótico tiene menos riesgo de hacer conjuntivitis química. Por eso ha reemplazado al nitrato de plata. ¿Cuál es el tratamiento de la conjuntivitis química de recién nacido? Simplemente limpieza y simplemente limpieza y observarlo, nada más. No requiere antibióticos. ¿Cuál es el periodo de incubación de la conjuntivitis gonocócica? Ahí es 2 a 5 días. Eso te va a ayudar bastante en el momento en el cual se presenta la conjuntivitis para ayudarte en el diagnóstico. ¿Ya? 2 a 5 días. Preincubación para gonocócica. ¿Cuál es la presentación infecciosa más frecuente de la gonocócica? Pregunta clásica. O mejor dicho, pregunta datito. ¿Cuál es la presentación infecciosa más frecuente de la infección por gonococo? Gonococo te puede dar varias infecciones, incluyendo meningitis, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, pero... O discúlpame. Te puede dar varias infecciones. ¿Correcto? Varias infecciones. No meningitis. Pero te puede dar varias infecciones. Dentro de las infecciones por gonococo, la más frecuente es la conjuntivitis gonocócica. ¿Ya? Conjuntivitis gonocócica. ¿Cuál es la conjuntivitis gonocócica con secreción purulenta? Ok. Te dicen conjuntivitis con un periodo de incubación de 2 a 5 días y viene francamente purulenta. Ahí piensa, pues, doctores, en la gonocócica. En la por gonococo. Por meiseria gonorreae. Ese diplococo gran negativo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el medio de cultivo para gonococo? Te dije, siempre te he dicho. Taller Martin. ¿No? El famoso Taller Martin. ¿Cuál es el tratamiento de conjuntivitis gonocócica? Como buena neiseria, que es cefalosporinas. ¿Ok? Limpieza más cefalosporinas tipo cestraxona o cefotaxima. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, pero no era que no se utilizaba. Lo que pasa es que acá se utiliza una dosis nada más. Una dosis. Esa debe de ser la razón por la cual se recomienda muy bien. ¿Cuál es el periodo de incubación de la clamidia por... Discúlpame, de la conjuntivitis por clamidia trachomatis? Ah, su periodo de incubación de gonococo es dos cinco días. Y acá, de cinco a catorce días. ¿Ya? La conjuntivitis neonatal con secreción mucoide o mucopurulenta, ¿no? O te van a decir que primero fue mucoide y luego purulenta, con un periodo de incubación de cinco a catorce días, ahí pienso en conjuntivitis por clamidia, por clamidia trachomatis. ¿Cuál es el cultivo de clamidia trachomatis? El de gonococo es Tayer Martin. El de clamidia trachomatis es MAC-COI. ¿Correcto? MAC-COI. ¿Cuál es el tratamiento para la conjuntivitis por clamidia trachomatis, doctores? Como buen atípico que es, como buen clamidia que es, hay que darle, pues, macrólidos. Tipo eritromicina, tipo citromicina, por ejemplo. ¿Ya? Limpieza y macrólidos. Muy bien, pasemos al tema de dificultad respiratoria, ¿correcto? ¿Cuáles son los parámetros del score de Sirmamand-Anderson? ¿Qué te parece si para ver el Sirmamand-Anderson, sus resultados, etc., y cómo determinarlo, vamos a ver, doctores, la imagen. ¿Qué te parece? Vamos. Muy bien, acá te quiero enseñar, doctores, más que una mnemotecnia, un método, ¿correcto? Método, para recordar, pues, una pregunta de neumatología sobre el score, famoso score de Sirmamand-Anderson. Para el score de Sirmamand-Anderson. ¿Correcto? ¿Qué te va a medir, obviamente, el grado de dificultad respiratoria? Basándonos en cinco parámetros. ¿Cómo te vas a acordar? Así. De arriba para abajo. Yo me acuerdo así. Mírame, por favor. De arriba para abajo. Uno, aleteo nasal. Dos, quejido. Tres, tiraje intercostal. Cuatro, retracción sifoidea. ¿Ok? Y disbalance tóraco abdominal. ¿Qué te parece? Aleteo nasal. Quejido. Tiraje intercostal. Retracción sifoidea. Y disbalance tóraco abdominal. A cada uno, igual que en el Abgar, le evalúo con cero, uno y dos. Y me di cuenta de algo. Los cuatro primeros parámetros, del uno al cuatro, se responden con lo mismo. Es decir, ¿cuándo digo cero para aleteo? ¿Cuándo digo cero para quejido? ¿Cuándo digo cero para tiraje? ¿Y cuándo digo cero para retracción? Cuando te digan ausente. Ausencia. Ausencia. ¿Ya? Doctor, ¿cuándo digo uno? Cuando está presente. ¿Correcto? Pero no marcado. Presente, pero no marcado. ¿Ya? Y dos, cuando está presente, pero marcado. Fácil. ¿Ok? Fácil. Una acotación de repente en quejido. También puede valer un punto el quejido cuando te digan que se ausculta. Mejor dicho, es quejido con la auscultación. En cambio, dos puntos cuando es quejido sin la auscultación. ¿Correcto? Muy bien. Sin estetoscopio. Muy bien. Y el quinto es el disbalance tóraco abdominal. ¿Correcto? ¿Cuándo digo que cero? Cuando es sincrónico. Es decir, expande tórax y expande abdomen a la vez. Cuando digo retraso, cuando expande tórax y expande abdomen, pero ya entre los dos va a haber una depresión. Y cuando digo el verdadero disbalance tóraco abdominal o también llamado bamboleo, cuando expande, doctores, abdomen, pero deprime tórax. O sea, ojalá nunca veas esa respiración porque es una respiración horrible. ¿Ok? Expande así. ¿Ok? Muy bien. Listo. Doctor, ¿y cuáles son mis resultados? Fácil. Igual que los límites del Apgar. Los resultados son los siguientes. ¿Ok? Miren. Si sale de 7 a 10, es dificultad respiratoria severa. Si sale 4, 5, 6, dificultad respiratoria moderada. Y si sale menor o igual a 3, dificultad respiratoria leve. ¿Correcto? Muy bien. Ese es el famoso Silverman-Anderson, por favor. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, doctores. Entonces, ¿cuáles son los parámetros del score de Silverman-Anderson? Los parámetros, pues, vienen a ser de arriba para abajo, te dije, ¿no? Aleteo, quejido, tiraje intercostal, retracción sifoidea y disbalance tóraco abdominal. Es decir, son 5 parámetros. Ya te dije, de arriba hacia abajo. Puntaje del score de Silverman-Anderson para leve, moderado o severo. ¿Cuánto te dije? Para leve, doctores, es menor o igual a 3. Moderado, 4, 5, 6. Esto es leve, este es moderado y este es severo. Si te das cuenta, son los mismos límites del APGAR, solamente que al revés. Aquí es menor o igual a 3, ¿ya? Por ese caso. ¿Ok? Es los mismos límites que el APGAR, solamente que al revés, la gravedad. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de dificultad respiratoria en el recién nacido, doctores? La causa número 1 más frecuente, taquimia transitoria del recién nacido. Y segundo puesto, membrana yalina. ¿Ya? Recuerda que a la taquimia transitoria del recién nacido también le llaman síndrome de pulmón húmedo. ¿Correcto? Muy bien. Ante un recién nacido con dificultad respiratoria, menor de 34 semanas, 34, 41, 6 séptimos, y mayor o igual a 42 semanas, ¿qué patología sospecharía? Para esto, doctores, vamos a la imagen para enseñarte mi método. ¿Qué te parece? Listo. Vamos. Muy bien, doctores. Acá quiero que te acuerdes un método para responder preguntas de neontología. ¿Correcto? Para las enfermedades más conocidas como en membrana yalina, taquimia transitoria y salán. ¿Ok? Mi recomendación es la siguiente. Si estás frente a una pregunta de neonatología que te habla de dificultad respiratoria, pregúntate la edad gestacional. Con eso ya te va a orientar. ¿Ok? Si es menor de 34 semanas, membrana yalina. Si es de 34 a 41, 6 séptimos, taquimia transitoria del recién nacido. Y si es mayor o igual a 42 semanas, eso es un salán. Probablemente. Es lo más probable. Es lo que te sugiero. ¿Ok? Diferencias importantes que tienes que buscar en el caso clínico. ¿Qué grado de dificultad respiratoria tiene? ¿Cómo está el haga? ¿Cómo es la radiografía? Y si responde o no al oxígeno. Solamente al oxígeno. No estoy diciendo la ventilación. Al oxígeno. ¿Ok? Muy bien. Para membrana yalina es una dificultad respiratoria severa. Al igual que el salán. En cambio, en taquimia es no severa. O sea, leve a moderada. ¿Ok? Como este el haga. ¿Quién hace hipoxemia, hipercapnia y acidosis? Lo hace membrana yalina y lo hace el salán. En cambio, no lo hace la taquimia transitoria del recién nacido. El patrón radiológico. Acá el clásico. Vidro esmerilado. También te pueden decir, además de vidro esmerilado, pulmón blanco. Reticulo granular. Granulación más broncograma aéreo. Todo eso te pueden decir. ¿Ok? Taquimia transitoria. Su patrón es de atrapamiento aéreo. Si te preguntan el patrón, es atrapamiento aéreo. Lo más frecuente es que aparente ser normal. Pero el patrón es de atrapamiento aéreo. Es decir, horizontalización de costillas. ¿Ok? Horizontalización de diafragmas. ¿Ok? Pulmón hiperaireado. ¿Ya? Y también vas a encontrar aumento de la trama broncovascular, cardiomegalia leve, derrame, pleural incluso. Y, obviamente, la famosa sisuritis. ¿Ya? En el salam, el famoso patrón parcheado y algodonoso. Que viene a ser puede otorgar simplemente zonas de atelectasia con zonas de atrapamiento aéreo. Por eso se ve parcheado algodonoso. ¿Ya? ¿Y quién responde al oxígeno? El que responde viene a ser la taquimia. O sea, al simple hecho de aumentarle un poquito el FIO2. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quién no suele responder? Membrana yalina ni salam. ¿Ok? Porque ellos, sí, pues, además del FIO2, van a requerir ventiloterapia. Es decir, CIPAP o ventilación mecánica, por ejemplo. ¿Correcto? Esta es la manera, por favor, que quiero que te bases para responder preguntas de dificultad respiratoria en recién nacidos. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, autores. Listo. Entonces, ¿cómo te dije que era el método? Fácil, ¿no? Pienso, respectivamente, acá en membrana yalina. Acá pienso en taquimia. Y acá pienso en salam. ¿Correcto? ¿Cómo es la dificultad respiratoria en la enfermedad de membrana yalina, taquimia y salam, respectivamente? Te dije. Es para membrana yalina y salam, severo. Y para taquimia transitoria, no severo. O sea, leve moderado. Respectivamente. ¿Ya? Así, de esta manera. ¿Ok? Muy bien. Entre membrana yalina, taquimia y salam, ¿quién responde o no al oxígeno? Ya te dije. ¿Quién responde? Responde taquimia. ¿Quién no responde? Membrana yalina y salam. ¿No? Muy bien. ¿Factores de riesgo para membrana yalina, autores? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Clásicos, ¿no? Primero, el más importante, el pretérmino. Este es el más importante. ¿Ya? Que sea pretérmino. Muy bien. Mamá con diabetes, membrana yalina previa, segundo gemelar, hemorragia de la segunda mitad del embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cuál es la causa de la membrana yalina? Obviamente, la poca cantidad de surfactante que existe. La poca cantidad, lo cual te lleva a un aumento de la tensión superficial, haciendo que se colapse el pulmón. ¿Ya? Y formación del componente yalino, como te he explicado. ¿Cómo es el haga en una membrana yalina? En una membrana yalina hay acidosis, hipoxemia, hipercambia, ¿no? Acidosis, hipercambia e hipoxemia. ¿Cuál es el patrón radiológico de la membrana yalina, autores? Te dije. El patrón es en vidrio esmerilado, retículo granular, broncograma aéreo, etcétera. Ahí está. Vidrio esmerilado, retículo granular, granulación más broncograma aéreo, pulmón blanco. Recuerda que el pulmón blanco equivale al score radiográfico de Edwards, tipo 5. Score radiográfico de Edwards, tipo 5. ¿Cuál es el manejo de la membrana yalina? Recuerda que el manejo de la membrana yalina, autores, hay que darle manejo oxigenatorio-ventilatorio. Eso incluye el CIPAP, ¿no? También podría darle sulfactante y una buena hidratación, ¿correcto? Ahora, el antibiótico lo estoy poniendo acá, pero no es que sea algo prioritario en una membrana yalina, ya que la membrana yalina no es un cuadro infeccioso. Pero lo pongo porque sí, se suele utilizar, ya que recuerda que tú suelen ser prematuros y van a estar entubados, van a estar en la UCE, con un CIPAP. Entonces, dale antibiótico, ¿ya? Muy bien. Te digo esto porque ha venido en pregunta de examen, ¿ok? Podría utilizarlo, podría, pero no es prioritario, ¿ya? Factores de riesgo para taquimia transitoria de recién nacido. Obviamente, la edad gestacional, que sea a término o pretérmino tardío, ¿no? Esto, parto por cesárea, parto vaginal precipitado, son factores de riesgo, ¿correcto? Hijo de madre diabética, también es un factor de riesgo. Mamá con asma, mamá con asma, también es otro factor de riesgo, ¿ya? Se relaciona. ¿Cuál es la causa de la taquimia transitoria de recién nacido? Que queda más líquido pulmonar del que debió quedar. Demora en la absorción del líquido pulmonar, ¿no? Quedó más líquido del que debió quedar y hay una demora en su absorción. Ese es el problema. ¿Cómo es el haga de una membrana y alina? Ay, disculpa, acá debe ser taquimia transitoria. Taquimia transitoria de recién nacido. ¿Cómo es un haga? Acá no hay hipoxemia, no hay hipercabnia, no hay acidosis. Sin acidosis, sin hipercabnia, sin hipoxemia, ya te dije. Patrón radiológico de la taquimia transitoria, lo más frecuente es que aparente ser normal. Pero si me preguntan, el patrón radiológico sería patrón de atrapamiento aéreo. ¿Correcto? ¿Cuál es el manejo de la taquimia transitoria? Simplemente manejo expectante más menos oxígeno, si es que requiere. ¿Ya? Expectante más menos oxígeno, solamente cuando requiere, nada más. Ya que recuerda que esto es una demora en la absorción, así que simplemente espero que termine de absorber su líquido pulmonar. ¿Cuál es la causa del salán? La causa del salán, famoso síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial, es que el meconio se mete en vía aérea. Ese es el problema. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son los eventos fisiopatológicos en salán? Hay tres eventos importantes. ¿Ok? Ese meconio que se ha metido genera obstrucción. Ese meconio que se ha metido genera inflamación, neumonitis química. Y ese meconio también que se ha metido genera inactivación del surfactante. Tres cosas importantes. Obstrucción, neumonitis química e inactivación del surfactante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es el haga en un salán? Parecido a la de membrana y alina. Es decir, hipoxemia, hipercapnia, acidosis. Con hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Bueno, ¿ok? Patrón radiológico de salán, famoso. Parchado o algodonoso. ¿Qué nos está diciendo eso? Que hay zonas de hiperaireadas con zonas atelectasiadas. Por eso se ve parcheado o algodonoso. ¿Ya? ¿Cuál es el manejo del salán, doctores? Recuerda que el manejo del salán, lo primero, es evitar que se siga metiendo el meconio. O sea, aspíralo. ¿Ok? Luego, manejo oxigenatorio, ventilatorio. Puede ser CIPAP, ventilación mecánica, etc. Sulfactante puede utilizar, ya que recuerda que el meconio inactiva el surfactante. O sea, se puede comportar como una membrana y alina. Una buena hidratación, porque lo vas a tener en NPO. Y podría también, podría, no es prioritario, dar antibiótico. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la complicación más grave del salán y su tratamiento? La complicación más grave del salán clásico. Síndrome de hipertensión pulmonar persistente. También conocido como circulación fetal persistente. Síndrome de hipertensión pulmonar persistente o circulación pulmonar persistente. También le llaman así. Su tratamiento, doctores, hace que se abra esos vasos pulmonares. O sea, óxido nítrico. Y segundo puesto, sildenafilo. ¿Ya? Primero marca óxido nítrico. Si no hay marca, sildenafilo. Ante un recién nacido con dificultad respiratoria, pos-RCP o ventilación mecánica. ¿Ya? O sea, tienes un recién nacido, un neonato, con dificultad respiratoria. ¿Ya? Pero te van a contar que recibió RCP o ventilación a presión positiva. Y que a la oscultación, el murmullo vesicular está abolido en un hemitórax y ventilación asimétrica. Es más, ponle acá, ruidos cardíacos desplazados. Ya, si te cuentan todo eso, por favor, ¿en qué vas a pensar? Neumotórax. ¿Ok? Muy bien, vamos a la otra. Ante un neonato con dificultad respiratoria. Y te dicen, antecedente de RPM prolongado, de coria o mionitis. Y nace con dificultad respiratoria, pero con signos de infección. O sea, inestabilidad térmica, fiebre, hemograma, PCR positivos. Ahí marca, luce séptico. Ahí marca, doctores, neumonía congénita. Nace con la neumonía. ¿Ya? Neumonía congénita. Ante un recién nacido con dificultad respiratoria, estando hospitalizado y signo de infección, ¿qué sospecharía? Lo mismo. Tengo un neonato que está con dificultad respiratoria. De base también sí que está hospitalizado. Y hace signo de infección. Con hipercambia. Se desacopla del ventilador, también te pueden decir. Ahí en qué voy a pensar, doctores. En neumonía intrahospitalaria. Y quiero que pienses en estafilococo aureus cuando te den esta placa. Una radiografía con abscesos múltiples en ambos semitórax. Si te dicen en esa radiografía, piensa en estafilococo aureus. ¿Ya? ¿Cuál es el CO2 permisivo? Ya. Lo que pasa es que en estos pacientes no hay que sobrecargarlo de oxígeno. Por ende, puedo permitir que el CO2 esté aumentado un poquito más de lo normal. Recuerda que el PCO2 normal es de 35 a 45. Entonces, si yo quiero permitir que esté un poquito más elevado, que esté por encima de 45. De 45 a 55 o de 45 a 60. ¿Ok? De 45 a 55 o a 60. Es lo permisivo. ¿Ya? Muy bien. Recuerda que la saturación de oxígeno, yo solamente voy a hacer que se mantenga entre 89, 93, por ahí nomás. Yo no quiero llevarlo a 100. Recuerda que el oxígeno es tóxico. ¿Ya? Muy bien. Pasemos al tema de Rene, o recién nacido prematuro. ¿Qué mide la curva de Fenton? La curva de Fenton, doctor, es una curva que se utiliza para evaluar semanalmente a los prematuros. Y evalúo tres parámetros. El perímetro cefálico, el peso y la longitud. Ahí está. Semanalmente, perímetro cefálico. Ahí va uno. Dos, longitud. Y tres, el peso. ¿Qué técnica disminuye la estancia hospitalaria, mejora la frecuencia cardíaca y respiratoria, aumento de peso, producción de leche, mantiene la temperatura del bebé, baja la mortalidad del bebé y mejora la sobrevida? ¿Qué técnica que se aplica en prematuros, doctores? La famosa técnica de mamá canguro. Técnica de mamá canguro. ¿Cuáles son los factores de riesgo de ROP? Claramente te lo menciona la guía. Dicen dos. ¿Cuáles son? Que sea menor de dos kilos y que haya recibido oxigenoterapia. Estos son los dos que prioriza en la guía. Menor de dos kilos, o sea, prematuro, menor de dos kilos o prematuro con oxigenoterapia. A ver, recuerda que en la fisiopatología del ROP hay dos fases. La fase 1, conocida como vasobliterante o hiperóxica, y la fase 2, vasoproliferativa o hipóxica. En esta fase 1, ahí está, ¿no? O en esta fase 2, ¿cómo es que cambia el IGF-1 y el BEJ? O sea, ¿qué pasa en la fase 1? El IGF-1 y BEJ están disminuidos. Y en la fase 2, el BEJ y el IGF-1 están aumentados. ¿Correcto? Muy bien. No te olvides de las dos fases fisiopatológicas del ROP. ¿Ya? ¿En quién se busca ROP? Se busca en los obvios. En los prematuros, menor de 37. Yo sé que es un poco obvio, ¿ya? Pero ahí está. Ok, discúlpame, ¿ya? Prematuro. Ya, así mejor. Prematuro, que sea menor de dos kilos o que haya recibido oxigenoterapia. Discúlpame. Muy bien. ¿Qué tipo de oftalmoscopía se usa para búsqueda de ROP? ¿Qué tipo de oftalmoscopía, doctores? Se usa, pues, la indirecta. ¿Ya? La indirecta. O sea, la que está separada del bebé. ¿Ya? No la que le haces así en su ojito. Sino la separada. ¿Cuándo se hace la primera evaluación de ROP? ¿No? Para recién nacidos prematuros, entre 24 a 37, 28 a 31 y 32 a 35 semanas. O mayor de 35 a 37 semanas. Para ver esto, te voy a enseñar mi regla, mi mnemotecnia. ¿Qué te parece? ¿Ok? Vamos a ver la imagen. Muy bien, doctores. Acá quiero enseñarte, pues, mi mnemotecnia. Para mí, todo es 4 en lo que es retinopatía del prematuro para acordarnos cuando hacemos la primera evaluación. ¿Ok? Recuerda que la retinopatía de prematuro se va a buscar, se va a evaluar, doctores, a todo prematuro, menor de 37 semanas, que tenga, así dice la guía, que tenga factor de riesgo de ROP y marca 2 importantes, menor de 2 kilos y que haya recibido oxigenoterapia. Así lo dice claramente la guía. ¿Ok? Ya, doctor, ya sé que lo voy a hacer. Ahora, ¿cuándo le voy a hacer la primera evaluación? Primero, recuerda que la evaluación es una oftalmoscopía indirecta. Es decir, no te acercas a la carita del bebé, solamente de lejos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuándo lo hago? Para mí, mi regla es todo es 4. Comenzamos desde acá, desde 24. ¿Ok? Y de ahí pones 25, 26 hasta el final. ¿Ok? Fácil, mira. Agarra los 4 primeros, ¿ya? De 24, 25, 26, 27 semanas de edad gestacional. ¿Y cuándo hago su primera evaluación? ¿A qué edad gestacional corregida? Fácil. A todos ellos, lo hago a las 31 semanas de edad gestacional corregida. 3 más 1, 4. ¿Ok? Luego, agarro los 4 siguientes. 28, 29, 30, 31. ¿Qué hago ahí? Ahí le sumas 4. A estos, le sumo 4. O sea, 28 más 4, 32. 29 más 4, 33. 30 más 4, 34. Y 31 más 4, 35. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Luego, agarro los siguientes. 4, de 32 a 35. ¿Ok? Ahí, todos, lo hago a las 35 semanas de edad gestacional. ¿Ok? Todos. Y si tienen más de 35 y menos de 37 semanas, a la primera semana o al alta. Lo que ocurra primero. Así dice la guía. Recuerda que el mejor tratamiento es el hacer terapia y segundo, crioterapia. ¿Correcto? Muy bien, doctores. Muy bien, doctores. Entonces, ¿cuál es mi regla? Regla de los 4, te dije. ¿No? Hay que llenar esto, entonces. Acá sería a las 31 semanas. Acá sería sumándole más 4. Y acá a las 35 semanas. ¿Correcto? Y luego, en este rango de acá, es antes del alta o en la primera, o mejor dicho, al alta o a la primera semana. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son los grados de ROP? Para ver los grados de ROP, doctores, y enseñarte mi manera como yo me acuerdo, ¿qué te parece si vamos a la imagen? ¿Ok? Vamos. Acá quiero que te acuerdes, doctores, los grados de ROP. Retinopatía del prematuro. ¿Ok? ¿Cuánto grado de ROP tenemos? Tenemos 5 grados de ROP. ¿Ok? El grado 1 se caracteriza por esto de acá. Es decir, la línea de demarcación. ¿Ok? Este es el grado 2. Este es el grado 3. Este es el grado 4. Y este es el grado 5. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Miren. Lo voy a agrandar. Ahí está. Este es el grado 1 de ROP, que solamente veo una línea de demarcación. ¿Qué va a demarcar? La zona vascularizada y la zona no vascularizada del ojo. ¿Por qué nació tempranamente? Nació prematuro. Entonces, lo que remarca, lo que define al grado 1 es la línea de demarcación. Lo que define al grado 2, doctores, es la línea de... Disculpame. La cresta de demarcación. Cresta de demarcación. ¿Ok? Muy bien. El grado 3 viene a ser, doctores, esta presencia de tejido fibrovascular. Ahí está. Tejido fibrovascular. ¿Ya? O proliferación fibrovascular, si quieres. El grado 4, doctores, está definido por esto. Por el desprendimiento subtotal o parcial de retina. Y el grado 5 ya es el desprendimiento total de retina. ¿Ok? Ahí tienes entonces los 5 grados de rock. Una manera de cómo te debes acordar. ¿Ok? Mi mnemotecnia o mi método para que te acuerdes. Es como cuando te cortas. Digamos que agarras y te cortas. Ya no lo hagas eso. Pero te cortas. Trazas una línea. ¿Ya? Al trazar una línea, tú te cortas acá con un cuchillo y ves pues ahí. Ok, ya tengo mi línea de demarcación. Grado 1. Y como buena herida, ¿qué es? ¿Se va a hincharse o no? Al hincharse, se va a ver como una cordillera. Como un cerrito. Como una cresta. Grado 2. Cresta de demarcación. Y como toda herida, debe cicatrizarse. Comienza a hacer su tejido fibrovascular. Y comienza a cerrarse. Grado 3. Tejido fibrovascular. Y luego, conforme se va cerrando, tú sabes que toda cicatriz en tu cuerpo, ¿qué hace? Tracciona tu piel. Entonces va a comenzar a traccionar tu piel. Grado 4 y grado 5. Desprende la retina parcial y totalmente. ¿Qué te parece? ¿Correcto? Entonces, así quiero que te acuerdes los 5 grados de rock. ¿Ok? Muy bien, doctores. Listo. Muy bien, doctores. Hemos visto entonces mi manera de cómo acordarte y los grados de rock. ¿Cuáles son entonces? Entonces, son 5 grados, ¿no? Línea, cresta, tejido fibrovascular, desprendimiento parcial y desprendimiento total. No te olvides la línea, no te olvides. ¿Cuál es el mejor tratamiento para rock, doctores? Recuerda que el mejor tratamiento primero es la certerapia y segundo, crioterapia. Los cuales, estos tratamientos, ¿cuándo deben aplicarse? Antes de las 48 horas, según la guía peruana. ¿En quién se presenta con más frecuencia la hemorragia intraventricular y la leucomalacia periventricular? Obvio, en prematuros. Es más, a mayor prematuridad, mayor frecuencia de la presentación de estas enfermedades. Hemorragia intraventricular y leucomalacia periventricular. ¿Cuál es el tipo de hemorragia intracraniana más frecuente en recién nacidos y que se presenta típicamente en prematuros? La hemorragia intraventricular. Este es un tipo de hemorragia intracraniana. Recuerda, el ventrículo no sangra, sino que llega al sangrado desde la matriz germinativa. No te olvides. ¿Qué examen se solicita ante sospecha de hemorragia intraventricular y cuándo lo solicito? Pregunta de examen. Ha venido. Doctores, pedimos ecografía transfontanelar y lo vamos a pedir después de las 48-72 horas, que es el tiempo que se demora en desarrollarse esta hemorragia. Si lo hago antes, no lo voy a ver. ¿Ya? Pregunta de examen. Ha venido. ¿Cuáles son los grados de hemorragia intraventricular según papile? Bueno, según papile, doctores, tenemos 4 grados. ¿Ok? La hemorragia en la matriz germinativa. Hemorragia sin hemorragia intraventricular, sin dilatación de los ventrículos. Intraventricular con dilatación. Y intraventricular pero con parenquimal asociado. ¿Ok? Según papile. Y según Volpe, ¿cómo lo clasifica? 3 grados. Grado 1, solamente sangró en la matriz germinativa o ventricular, pero menos del 10% del ventrículo. Grado 2, ventricular con 10 a 50% de ocupado. Y grado 3, más del 50% y que tiene parenquimal además asociado. Según Volpe. Ya viene en pregunta examen. ¿Ok? Criterio de PCI, doctores. ¿Cuáles son los criterios de PCI? De parálisis cerebral infantil. ¿No? Yo lo veo de esta manera. Cuatro cosas. Tiene que de base ser un cerebro sano. Y un cerebro sano en desarrollo. Más que sano, ponle en desarrollo. Un cerebro en desarrollo. Por eso algunos dicen que se puede presentar un PCI no solo en nacimiento. Mejor dicho, no se va a desarrollar un PCI solo en el nacimiento. Puede desarrollarse o puede presentarse hasta los 5 años de edad. Porque muchos toman como punto de quiebre el límite para el desarrollo cerebral hasta los 5 años. ¿Correcto? Entonces de base tiene que ser un cerebro en desarrollo. Dos. Tiene que haber una noxa que lesione ese cerebro. ¿Correcto? Tres. Que esa noxa que ha adicionado ese cerebro en desarrollo genere una clínica que debe ser motora. Acompañada de otras más. Pero es principalmente, no principalmente, sino tiene que haber clínica motora. Y que esta clínica motora, doctores, sea no progresiva. ¿Ya? Entonces, este viene a ser, doctores, los cuatro componentes que digo yo para hablar de un PCI. Ahora, ¿cuál es el tipo más frecuente de PCI? Hay cuatro tipos de PCI según la Asociación Española de Pediatría. ¿No? La espástica, la distónica, la atáxica y la mixta. Nuevamente, espástica, distónica, atáxica y mixta. ¿Correcto? ¿Cuál es la más frecuente de las cuatro? La espástica es la más frecuente. ¿Correcto? Es por lesión de la corteza cerebral, motora. ¿Ok? La espástica, discúlpame, la distónica es por lesión en los ganglios basales. La atáxica es por lesión en el cerebelo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Manejo multidisciplinario, no te olvides. Pasemos a hipoglicemia neonatal. ¿Cuál es la definición de hipoglicemia neonatal? Obviamente hay una definición operativa y conceptual, ¿no? La operativa, doctores, es menos de 45 y la conceptual menos de 47 miligramos por decilitro. ¿Cómo se define hipoglicemia postmanejo? Ok, depende. Si estás en las primeras 24 horas, no de vida, sino primeras 24 horas de manejo, ahí es menos de 40. Si estás después de las 24 horas de manejo, no de vida, de manejo, menos de 50. ¿Ya? ¿Cómo se define hipoglicemia recurrente? Simplemente que tengas dos episodios aislados o más de hipoglicemia. Dos o más episodios de hipoglicemia. Nada más. ¿Cómo se define la persistente? Ahí sí. Es aquella que requiere B y G alto para mantener una glicemia normal por más de una semana. El requerir B y G alto para mantener una glucosa normal por más de una semana. Definición de hipoglicemia persistente. ¿Cuál es el momento de menor glicemia en el recién nacido? En un recién nacido que no recibe lactancia precoz. El momento de menor glicemia es a la una o dos horas de vida. Por eso solemos pedir en aquellos que estamos sospechando hipoglicemia, solemos pedir hemoglucotes a la una o dos horas de vida. Gracias a quienes mejora la glicemia de recién nacido que no toma leche materna. Ok. Cuando un bebé no toma leche materna, doctores, recuerda que la glicemia va a bajar y le puede predisponer a una hipoglicemia. Para evitar justamente eso es que se activan las hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras. Las cuales consisten en qué, doctor? En algunas que suben y otras que caen. ¿Quiénes son las que suben? Cortisol, glucagón, catecolaminas, hormonas tiroideas, la GH. ¿Correcto? ¿Y quién es la que cae? La insulina es la que cae. ¿Correcto? Muy bien. Esos son el juego de las hormonas contrarreguladoras para que la glicemia se recupere. En un bebé que no le damos leche materna. ¿Ya? O sea, lactancia precoz. Clínica de hipolisemia. Bueno, tú sabes toda la clínica de hipolisemia, ¿no? Te he traído la más importante de las que más te ponen en casos clínicos. Temblores, sudoración sin fiebre, sin fiebre, trastorno del sensorio, convulsiones, pobre alimentación, agitación. ¿Correcto? Muy bien. Clínica de hipolisemia. ¿Cuál es la fórmula del B y G, doctor? Es fácil, ¿no? B y G es igual a la concentración de destroza por el volumen de requerimiento. Todo eso sobre 144. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el valor del B y G normal de postminibolo y máximo? El valor del B y G normal, doctores, según la guía peruana, es 3 a 5. ¿Ya? En otras guías, como la guía española, por ejemplo, es 4 a 6. ¿Ya? Ten cuidado con eso. Postminibolo puede ser de 5 a 8. ¿Ok? Y, este... La máxima B y G es 20. No te confundas con el valor máximo de dextroza por bien dovenosa periférica. Ten cuidado. Acá, de todo hablando de B y G máximo, que es 20. ¿Ya? ¿Cuánto es la concentración máxima de dextroza por vía endovenosa periférica? ¿Ya ves? Es 12.5. ¿Ya? Máximo. Si vas a dar más de esa concentración de dextroza, mejor darlo por una vía central, un catéter venoso central de inserción periférica, o sea, un PIC, ¿ok? O un CBC o un catéter umbilical. Se prefiere el CBC, ¿ya? ¿Ok? Porque el de catéter umbilical te puede llevar a hipoglicemia, más un efecto de rebote. ¿Ya? ¿Cuál es el manejo de la hipoglicemia sintomática? Muy bien. Acá quiero que te acuerdes, doctores, el manejo de hipoglicemia neonatal. De cajón va a venir, ¿ok? Doctor, ¿cómo se define hipoglicemia? Claro, recuerda que hipoglicemia se define operativamente menos de 45 miligramos por decilitro. De manera conceptual, menos de 47. Pero operativa, menos de 45 que es lo que utilizamos. Tienes que preguntarte primero, ¿está asintomático o está sintomático? ¿Ok? Si está sintomático, que es lo más probable que te pregunten, ¿ok? Aplícale el minibolo, que es 12C de dextrosa al 10% por kilo de peso. Recuerda, datito, aumenta tu nivel. Cada mililitro de dextrosa al 10% tiene 100 miligramos de glucosa. Por lo tanto, sería lo mismo decir acá 200 miligramos de glucosa por kilo de peso. ¿Correcto? Luego le aplico la infusión con un VIG de 5 a 8. ¿Ok? Y luego veo cómo está la glicemia. Si la glicemia está normal o la glicemia sigue bajando. Si sigue normal, doctores, ok. Si normalizó, bacán. Mantengo la infusión y le comienzo a dar por vía oral su lechecita. Si la glucosa sigue baja, ok. Comienzo. Lo primero que hago es aumentar el VIG. Y si no mejora por acá, doctores, puedo darle otros tratamientos. Como por ejemplo, corticoide, octriotide, de repente. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, datitos que quiero que te acuerdes acá. Si este sintomático incluye convulsiones, ya no le das el mini bolo. Le das el bolo completo. Que es 4cc de dextrosa al 10% por kilo de peso. ¿Ok? Muy bien, doctores. Listo. Ah, y un ratito más. Doctora, ¿qué está controlando la glicemia, no? Sí, estoy controlando la glicemia. ¿A los cuántos minutos del mini bolo o bolo tengo que pedir la glicemia para ver si está bien? Lo tengo que pedir a los 30 minutos. 30 minutos. ¿Correcto? Ya. Vamos para el lado, doctores, del asintomático. Ahí pregúntate, ¿qué tan bajo está la glicemia? Si está mayor a 30, o sea, entre 30 y 45, o está menos de 30. Si está más de 30, ok, dale su lechecita, o si no, su formulita. Si normaliza la glicemia ahí, dale sus tomas frecuentes. ¿Ok? Si la glucosa no normaliza o no tolera la bioral, al igual que si fuera menor de 30, le deja su infusión de dextrosa. Con un VIG alto de 6 y su lechecita. ¿Correcto? No le privas de la leche. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores. No se olviden, por favor, el manejo de hipolisemia que, obviamente, va a venir en examen. ¿Ok? Muy bien. Listo. Muy bien, doctores. Entonces hemos visto el algoritmo de manejo. No te olvides las cosas que te he mencionado. ¿Cuál sería la respuesta acá, doctores? Entonces, el manejo de la hipolisemia sintomática. El famoso minibolo, ¿no es así? Si es sin convulsiones, el minibolo. Y si es con convulsiones, te dije, el bolo verdadero. ¿No? 4 se se destroza el 10% por kilo. ¿Cuál es el manejo? No importa. ¿Cuál es el manejo de la hipolisemia asintomática y glicemia menor de 30? Yo te he dicho, si es asintomática, fíjate qué tan bajo está la glicemia. Si está menos de 30, entonces mejor dale infusión de dextrosa con un VIG de 6. ¿Cuál es el manejo de la hipolisemia asintomática entre 30 y 45? Iniciale dietita, iniciale su leche. Probar alimentación con leche materna. ¿No? ¿A los cuántos minutos del postminibolo se pide la control de glicemia? Te dije. ¿A los cuántos minutos? 30 minutos, según la guía peruana. Y luego cada 1 o 2 horas. ¿Ya? ¿Qué hacer si un recién nacido continúa con hipolisemia posminibolo y posinfusión de dextrosa? ¿Qué es lo primero que hago? Te dije. Aumento el VIG. Tengo que aumentar el VIG, lo primero. Si a pesar de aumentar el VIG veo que sigue haciendo hipolisemia, ya uso otros tratamientos. ¿Qué otros tratamientos puedo utilizar, doctor? Por ejemplo, corticoides, glucagón, diasóxido, octriótide o cirugía. Cuando digo cirugía me refiero a la páncreatectomía, por si acaso. En el contexto de un insulinoma, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Polisitemia. Veamos polisitemia. ¿Cómo se define polisitemia, doctor? Se define, según el SIBEN, cuando tiene hemoglobina más de 22 o hematoclito más de 65. ¿Ya? No es mayor o igual. Es mayor de 65 o mayor de 22. ¿Ya? ¿Cuáles son los eventos fisiopatológicos de la polisitemia? Dos eventos fisiopatológicos. La hiperviscosidad y la hiperbolemia. La que siempre está en la hiperviscosidad. La sangre se espesa. Y la hiperbolemia puede como no puede estar presente. ¿Cuándo hay hiperbolemia? Por ejemplo, cuando hay una transfusión feto-feto. O cuando la madre le transfunde a través de la placenta. ¿Ya? En una mala tensión del parto. ¿Cuál es la presentación más frecuente de polisitemia? La presentación más frecuente de polisitemia, doctor, es asintomático. ¿Ok? Pero si esquema hace clínica, ¿cuál sería? Bueno, la rubicundez, la cianosis periférica, la dificultad respiratoria. ¿Correcto? Apneas, convulsiones, irritabilidad. ¿Ok? Toda esta clínica te pueden poner. ¿Ok? No te olvides que tiene como factor de riesgo la preclampsia. Ponlo ahí. Factor de riesgo la preclampsia. ¿Ya? ¿Cuál es el manejo de polisitemia con hematocrito mayor de 65, pero menor de 70 y que está asintomático? Ahí solamente manejo expectante nada más y controles. Control con un nuevo valor de hematocrito para ver cómo va. No es el que aumente. ¿Ya? ¿Cuál es el manejo de la polisitemia con hematocrito mayor de 65, menor de 70? O sea, lo mismo, pero sintomático. O también cuando es mayor o igual a 70%. En este caso, en este escenario. O en este escenario. ¿Ya? En cualquiera de las dos se ha ganado su exsanguino transfusión total. Discúlpame, parcial. Es decir, hemodilusión. Diluir la sangre. ¿Cómo se calcula, doctor, ese valor de exsanguino transfusión parcial? Bueno, hematocrito real menos el deseado por el peso por volumen sanguíneo sobre el hematocrito real. ¿Correcto? Muy bien. Pasemos a TBC perinatal. Ante un hijo de madre con tuberculosis, lo primero, ¿qué cosa es? Lo primero es determinar si nació con la tuberculosis. Es decir, un examen físico bien detallado. Exámenes auxiliares, si es que requiere. Y hay un examen que sí o sí tienes que hacer. ¿Cuál? Anatomopatología de placenta. Si encontramos granulomas clasificantes ahí, piensa en TV. O sea, diagnósticalo como TV al bebé. ¿Ya? Evaluar el recién nacido para descartar TBC congénita. Muy bien. ¿Qué pruebas sí o sí se debe realizar en el estudio de tuberculosis preinatal? Anatomopatología de placenta. Biosia de placenta. ¿Ya? ¿Cuánta es la dosis disonacida en el TPI de recién nacido y por cuánto tiempo se da al inicio? Recuerda que la dosis es 10 miligramos por día. Disculpame, por kilo por día. Y le damos por 3 meses. O sea, veo al bebé, ¿no? ¿Te acuerdas la secuencia? O sea, nace un bebé hijo de madre de tuberculosis. Yo lo examino. Examen físico bien detallado o exámenes auxiliares. ¿Ok? Luego de ver eso, determino. ¿Tiene o no tiene? Si no tiene, ahora sí. Recién le doy el TPI. La disonacida a 10 miligramos por kilo por día con piridoxina, o sea, con B6 por 3 meses. ¿Ya? Muy bien. Y luego de eso, ¿qué hago? Le pide el PPD. Luego pide el PPD. Ahora, ¿cuánto debe medir para ser considerado positivo ese PPD? Mayor o igual a 5 milímetros. Entonces, se pide a los 3 meses del TPI y va a ser positivo cuando es mayor o igual a 5 milímetros de induración. ¿Ya? Muy bien. Si el PPD sale positivo y no hay evidencia de tuberculosis, ¿qué se debe hacer? Ya. Salió positivo y lo vuelvo a examinar. ¿No? Digamos que sale positivo, lo vuelvo, no veas que se me pasó la TV. Lo vuelvo a hacer examen físico y examen auxiliar en lo que tú requieras, lo que tú creas conveniente. Si no hay evidencia de TV, por ese PPD positivo que salió, le tengo que continuar 3 meses más de TPI. Le continúo 3 meses más de TPI. Ahora, ¿qué se hace con el BSG en hijo de madre con tuberculosis? ¿Qué se hace con el BSG, doctores? Lo voy a suspender momentáneamente hasta demostrar que no tiene tuberculosis o que haya terminado el TPI. Entonces, se suspende durante el estudio hasta demostrar que no hay tuberculosis. ¿Ok? Muy bien. Si durante el estudio de tuberculosis perinatal se encuentra TBC en el recién nacido, ¿qué esquema le daría? ¿Vas a crear un nuevo esquema? No, pues. El mismo vacilo de la madre debe ser el que tiene el bebé. Por lo tanto, le doy el mismo esquema de la madre. ¿Correcto? Mismo esquema de la madre. Todo hijo de madre con tuberculosis debe tener controles. ¿Cada cuánto tiempo y por cuánto tiempo? Debe tener controles de doctores cada 3 meses por los siguientes 2 años. Literal, así dice la guía. ¿Ya? Antibuita, pero así lo dice. Veamos mortalidad neonatal. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de mortalidad neonatal? En orden, los más clásicos conocidos. Prematuridad y maludades en primer lugar. Segundo puesto, infecciones. Y tercer puesto, asfixia y causas relacionadas. Esto puede variar de acuerdo a los hospitales. Pero te estoy hablando según el reporte nacional. ¿Correcto? ¿Cuál es la causa más frecuente de mortalidad neonatal? Ahora, según el peso. Incluso, si es menor de 1.5, de 1.5 a 2.5 kilos o mayor de 2.5 kilos. Si es menor de 1.5, prematuridad y madurez. Si es de 1.5 a 2.5, infecciones. Y si es mayor de 2.5, asfixia y causas relacionadas. Si te das cuenta, están las mismas 3 causas más frecuentes. Fácil de acordarse entonces. ¿En qué momento mueren más los neonatos? Ok. Nace un bebé. Ok. Mal. Infectado, asfixiado, etc. ¿Cuándo suelen morir estos bebés? Ok. Lo más probable es que muera entre los días 2 y 7 de vida. Segundo puesto, en las primeras 24 horas de vida. Y tercer puesto, después de los 7 días de vida. En ese orden de frecuencia, por favor. Muy bien. La mortalidad primetal 1. ¿Qué cosa incluye, doctores? A, la mortalidad primetal 1, para algunos, conocido como la internacional, va de las muertes de 28 semanas a los 7 primeros días. 28 semanas de gestación hasta los 7 días de vida. Los que mueren en ese rango, mortalidad primetal 1. Si mueren, doctores, la primetal 2, es decir, la ampliada de la semana 20 a los 28 días de vida. ¿Correcto? Semana 20 a 28 días de vida. Y mortalidad primetal 3, doctores, es de las 20 semanas, una combinación, ¿no? Le llaman la nacional a algunos. Es de 20 semanas hasta 7 días de vida. ¿Correcto? Muy bien. Gracias. Gracias.